Hay un joven, por ejemplo, como Musa de tan solo 19 años. Acá comienza, como en cada partido, esta fiesta que disfrutamos y compartimos a través de la televisión pública. ¡Gracias! 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 Impecable, impresionante, como en cada partido se vendrán los equipos. Fíjense el semblante, los rostros, tensión, presión, claro que sí que la hay. El que pierde, se marcha a casa, se le termina el Mundial, el empate a Irán todavía le puede llegar a servir, teniendo en cuenta, según lo que suceda en el otro partido, que van a jugar Inglaterra y Gales. Pero acá se va a dirimir la cuestión. Estados Unidos, como nosotros, mañana frente a Polonia, obligado a ganar para meterse en los octavos de final de esta Copa del Mundo. Histórica la remera que dice Irán-Estados Unidos, con la fecha World Cup, la imagen de Christian Pulisic, contrastada con la de Asmuk del Bayer Leverkusen, jugó muchísimo en Rusia, en el Zenit San Petersburgo, formando delantera con Cebadriuzzi. Las caras, la tensión, el nerviosismo en el momento previo a salir. Makini atrás con su clásico peinado, con los colores de la bandera de Estados Unidos. Hoy Taremi, el delantero del Porto, con paso en el fútbol portugués, además en el río Ave, junto con Asmuk, la dupla de ataque buscando el gol de Irán. Ahí están los dos puntas, uno al lado del otro. Altura para los dos. Y el árbitro español, que tendrá que controlar este partido, nada menos, Pablo. Ahí lo vemos, con la música del Mundial que lo caracteriza cada uno de los encuentros. Se nos viene el partido. Usted en la Argentina matizando la tarde. A la espera de mañana nosotros ya estamos a nada. En un par de horas nos metemos el miércoles. Por eso nos invade más la ansiedad. Es nuestra primera vez, Matías Martín. Es tremendo. Nuestra primera vez juntos. Un placer, Pablito. Un verdadero placer. Y un placer que haya arrancado esta fase de la Copa, donde en el día de hoy se despiden cuatro equipos. Qatar, que ya estaba despedido en realidad. Ecuador, lamentablemente, que no pudo frente a Senegal. Ahora tendremos dos equipos. ¿Cuáles serán? Y mañana hay dos de la zona de Argentina y de la zona de Francia y Dinamarca. Hay dos que se van a quedar afuera mañana por grupo. ¿Se vienen los himnos? Sí. A ver, primer detalle para tener en cuenta. ¿Qué hará Irán con el himno? ¿Qué hará Irán con el himno? Y pasó el himno del seleccionado iraní. Qué tensión, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué tensión. Lo cantaron, ¿eh? Lo cantaron Carlos Queiroz. ¿Qué hará Irán con el himno de América? ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! El himno de los Estados Unidos también ha pasado. Se no viene lo más jugoso que es el juego. El sorteo convocando a los capitanes, el árbitro español. Ahí están. El saludo protocolar que nació en el Mundial de Alemania 2006. De cada uno de los futbolistas, en este caso de los Estados Unidos, en la voz de Matías Martín, el comentarista. Así van los equipos, la formación de Irán. Veirán Band, el arquero, Mohamadi, Puri Ligyanji, Hosseini y Reza Yan. Trataremos de decir bien los nombres. Zafi, Esatolahi y Noralahi. Taremi, Asmun y Golizade. Los tres de arriba, Golizade. Un poquito tirado más atrás, aunque figure ahí de punta. Un 4-3-3. Con Ramin y Mohamadi en los costados. Taremi y Asmun como dos referencias de punta en el equipo de Carlos Queiroz. Muy bien. Ahí ya tenemos la formación del equipo iraní. Me costaron los nombres. Lo vamos a ir familiarizando. Muy bien. Ahí está el español. El árbitro del partido. Antonio Mateu con Pau Cebrián. Líneas españoles y mayoría del VAR, que será presentado también con varios del VAR de España. Un árbitro de mucha experiencia de estos últimos años. Me parece que ojalá esté a la altura. Lo va a estar. Ha dirigido ya el partido de Senegal y Qatar. Capitanes. Y el sorteo. Agusafi. Y el número 4, Adams. Por más que dijera Ayes, es Agusafi. Sí, señor. Nos ponemos de acuerdo. Ahí va la moneda. El sorteo. Ha ganado Estados Unidos el sorteo. Se quedan de ese lado. Hacemos la pichu. La fotito. Esta lo sale mucho en los diarios, ¿no? No la publica nadie. No, pero bueno. Yo creo que los árbitros se la llevan. Así va Estados Unidos. Dos. En el arco. Matt Turner. Línea de cuatro. También. Para Serginio Dest. Carter Vickers. El que entra. Rimm y Robinson. Ninguno de la liga MLS. McKinney, Adams y Musa. El medio campo que tanto me ha gustado. Huea, Sargent y Pulisic. Son los once de Greg Berhalter que separan así. Ponerte la camiseta a la selección te da una energía muy especial. Sabemos que hay un solo jugador que tiene el lugar asegurado. Ser un jugador de selección es algo que te hace diferente o que tenés que tener algo para ser uno de ellos. Es una buena oportunidad. Te cerca de él. Sabes que hay un jugador sobre el que está jugando el país. Muy bien. Ahí lo tenemos al hijo de George. Este me encanta cómo juega Taremi. Juega realmente muy bien. Acá está Pulisic. Que le gusta a Matías Martin. Y a mí también, obviamente. Porque este juega bien. ¿A quién no le gusta? El jugador del Chelsea, ¿no? Con gambeta, con velocidad, con atrevimiento. Va al frente. Más gol le falta al seleccionado de Estados Unidos. Liquidar los partidos. Recién lo teníamos en pantalla. Zmoum. Del Bayern Leverkusen. Compañero de Palacios. De Zaquiel Palacios. Todo listo. Todo preparado. Va a mover Irán en la tarde de la República Argentina. Saludamos a cada rincón del país. Movió Irán. Ya están definiendo el grupo. ¿Quién pasará? Irán o los Estados Unidos. Viene buscando el balón por la derecha. Corriendo. 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 Con esa pelota. El número 23. Rezaillán. Le cometieron la primera falta del partido. Hay tiro libre. Para pegarle. Y allá va a buscar Taremi de cabeza. En la primera nomás. Joseyni también. El 19. Atención. Balón. Para pegarle el balón. Acomodando minuciosamente. Miramos el primer tiro libre que tiene Irán. Mirá que lindo que arranca el partido. A ver. A ver. A ver qué hacen. La juega no lanzan. No, hay que tirar. Bola al área. Bola al área. Para correr. Era el defensor. Puri Lanji. Ahí está. Carlos Queiroz. El técnico de Irán. Tremenda trayectoria de Queiroz. Dirigió Irán. Egipto. Colombia. A Portugal. A Sudáfrica. Y al Real Madrid. Por supuesto. Matías Martin comentando el partido. Y cuidando garganta. Cuidando gola. Porque mañana se viene enorme transmisión. Uf. Qué partido Argentina-Poloña. Se viene con todo Pulisic. 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 Va Pulisic. Pulisic. Hasta acá llegás. Pulisic para sacar la pelota. Cortando el avance de Pulisic. Me encanta el arranque del partido, Matías. Los dos quieren ganar. Irán a través de la pelota parada. Pero la velocidad. El control. La pelota pegada al pie. Eludiendo. Y avanzando. Un poquito larga al final. Para que Pulisic le ponga el stop. Cruzándole el cuerpo. Con mucha autoridad. Era Mahit Hosseini. Sí. El que lo cerraba. Pero ese arranque de Pulisic es de temer. Acá está Ramén. El saque de costado. De Rezaiam. Tocando la pelota de cabeza. Asmón. Corría por ese balón. Para buscarla. A Kusafi. El balón que le queda por la derecha. Sale Serginho Dest. Tocando el balón cortito. Viene Weah. Devuelve la pelota para Dest. El balón atrás. Kartenbaker. Tocando el balón a la izquierda. Viene Tim Rim. A la salida. El número 13. Hasta ahí llegó. Apurado Estados Unidos. Para tomar la rienda del partido. Sabe que necesita la victoria. El empate ya lo deja fuera. El empate a Irán todavía. Puede hacer cuentas. Balón por el sector izquierdo. Derecho de la cancha. Se viene Estados Unidos. Corriendo Musa. Va al centro. Se la saque desde el costado. Que le corresponde a Estados Unidos. Pero tiene vocación Estados Unidos. De ser profundo. Irán se repliega. Mete las dos líneas de cuatro. Bien atrás. Y bien comprimidas. Para quitar espacio. Deja Tarem y Asmúa arriba. A ver que hace Estados Unidos. Abilando la pelota Dest. Va Serginho. Ganó eh. La pelota le quedó adentro. Taquito para Musa. Ahí va enganchando. Retrocediendo. Tocando la pelota atrás para Adams. Toma las riendas. Del partido. Viene buscando la Weah. Weah tocando con el rebote. Para Musa. Viro el centro. Muy pasado. A correr por el otro lado. Viene Robinson. A marcar para sacar la pelota de media vuelta. Gol Isade. Largo pelotazo. Corre por ese balón rim. Balón afuera. Te digo. Te digo una cosa. Que ritmo tiene el partido. Me encanta el partido. Un ritmo tremendo. Propio de esta etapa del mundial. Donde no hay chance para la especulación. Hay que ir a buscar el partido. Sobre todo Estados Unidos. Que el empate no le sirve. Con el triunfo está en la siguiente ronda. Ahí vamos a ver Halter. El técnico de los Estados Unidos. Ahí saque de costado. Ahí saque lateral para hacerlo. Robinson. Con sus manos tocando la pelota para Musa. Devolvió para Robinson. Tocando la pelota a la derecha. En la salida que viene con Cartemakers. Dominando la pelota al 20. Jugándola para Tim Rim. Sala el veterano. El jugador del Fulham. 35 años para él. Pisando la pelota. Levantando la cabeza. Devolviendo para su compañero de saga. Por la televisión pública. Viviendo la definición de este grupo. Entre Irán y los Estados Unidos. Donde tanto se ha hablado. Tanto se dijo. Marcando, sacando la pelota. Mohamadi. Balón que vino para Asmon. Atención. Viene Taremi. La tiene el 9. Descargó hacia atrás. La salida de Irán. Tranquilo. Esa está la de. Cuando el balón al medio. Marcando en la mitad. Se la robaron. Atención. Le va a pegar el 17. No. Abrió la pelota. La tiene. Para que la venga a buscar el número 23. Rezaian. Hasta ahí llegó. Rezaian. Cuando para Asmon. Le va a pegar. Le va a pegar el 20. Todavía no. Se abre demasiado. Vino el centro atrás. Marca. Saca la pelota. Tin Rim. No se atrevió a Asmon recién a patear. Rezaian. No. Cuidado con esa. Porque este cabecea bárbaro. Entre otras cosas. Tremendo lo dirán. Cuando tiene la pelota. Ataca en bloque también. No solo defiende. De esa manera. Despliega laterales. Mete jugadores dentro del área. Asmon no la sintió para patear. Y terminó abriendo a la derecha. El primero de este grupo. Juega contra Senegal. Y el que sale segundo de este grupo. Se enfrenta a Países Bajos. Para que tengan en cuenta. Claro. Ahí saque de costado. A Kosafi para sacar la pelota en forma de centro. Ahí está el tres. Dando indicaciones. El capitán. A buscar de cabeza a Taremi. A buscar de cabeza también. Va Asmon. Atención. Vino al centro. La tocaron para Taremi. Está marcando en el fondo. El número 20. Para sacar a Carter Baker. Al piso. Turner. Para quedarse con el balón. El arquero. Partido que va a haber goles. Sin duda alguna. No lo quiero quemar. Toco madera. Toco madera. No diga nada. Pero la sensación. Es dos equipos con vocación de ganar el partido. En la salida Robinson. El toque al medio. Para que le venga a buscar a Adams. Viene con pelota dominada. Ahora. Es McKinney. La juega. Tocándola a la izquierda. Para Robinson. Hacia atrás. Buscando la pelota. El número 13. Tim Rimm. En una salida. Carter Baker. Abriendo la pelota a la derecha. Al medio. Para que le venga a buscar a Adams. Espera. No hay presión alta. Acompaña. Para. La araña. Pero los volantes. Les cuesta recibir. Va a ver que. Meter un salteo de pases. De Tim Rimm. Acá está Tim Rimm. El pelotazo largo. Cruzando la pelota por la derecha. Para Dest. Baselginio. Tocando el balón. Para Musa. Balón al medio. Para Adams. Juega cortito. Para que la venga a buscar. Al balón. Al número 8. Tocando la pelota. McKinney. Allá está. Dest. Juega para Guéa. Nuevamente. Para buscarla. McKinney. La pelota que vino a la derecha. Viene para correrla. Atención. Vino al centro. Cruzado. Que vengo a Estados Unidos. Tenía razón. El balón que lo vino a buscar Robinson. Va al centro. Vino al centro. Tiene movimientos. Ya. Te digo. Movimientos muy trabajados. Exactamente. Siga, siga. Viene buscando el balón. El 4. El capitán Adams. Vendrá al centro. Toca Adams. No. La juega hacia atrás para Robinson. Balón al medio. Buscando la Dest. Des que levanta la cabeza. Acá está. El hijo de George. Juega. Juega para Dest. Pasó. Marca. Marca. Quitando. Retrocediendo. Sacando la pelota en el fondo. Puri Lange. Balón que le queda para Taremi. A correr Asmoune. Atención. Va Taremi. Un rebote. El encierro. La mitad de cancha. Del capitán Adams. Y esta lógica. No. Estados Unidos presionando. A ver si se repite. Con Irán tratando de salir de contra. Con la dupla. Taremi Asmoune. Toca a Estados Unidos. Tiene la pelota. Bascula. Juega de un lado al otro. Sobre todo con los tres volantes. Pero también con el despliegue de los laterales. Este Serginio Dez. Que ha pasado por el Ajax. Por el Barcelona. Y ahora está con el Milan. A los 22 años. De madre neerlandesa. O de Países Bajos. Como se dice ahora. Gran diversidad de orígenes. En una selección. De Estados Unidos. Preparándose para el próximo mundial. Haciéndose fuerte en este. Que lindo está el partido. Cuando estamos tan solo en 8 minutos de juego. Falta. Tiro libre. Se los comenta Matías Martins. En la pantalla de la televisión. Pública en cada rincón de la República Argentina. ¿Cómo estamos para mañana? Muy bien. La falta con Pulisic. La verdad que tengo confianza. Tengo ganas. De ver un equipo. Recuperando la memoria. Y teniendo la pelota. Tocando. Atacando. Ataca de este. Vino al centro. Arriba. Para sacar la pelota. De cabeza. De la mano. El balón que le queda ahí. Para Pulisic. 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 Queda para Zurdo. Sigue Pulisic. Toca para Robinson. Centro de Robinson. Arriba. De cabeza. Arque. Para sacar al defensor. El remate de Musa. Musa. Arriba. Y la jugada pedía eso. Sí. La controló casi con la mano. Con el muslo izquierdo. Y en un movimiento control. Y bomba de zurda. De este volante del Valencia. Que ha tocado el Arsenal. En algún momento de su vida. Padres de origen ganeses. Vivió en Italia. En Londres. Y de las inferiores del Arsenal. Llamó la atención al Valencia. Que ahora lo tiene. Hoy. Está cumpliendo 20 años. Ahí la van. El arquero. Para pegarle la pelota. Cero a cero. Está el partido. Pero está hermoso. Está lindo. Está entretenido. Arriba de cabeza. Para tocarla Taremi. Le queda para Asmon. Atención. Abriendo la pelota. A la izquierda. Para Josafi. Marca Dest. Saca la pelota. Juega el balón afuera. Falta. Falta. Tiro libre. Salida para Estados Unidos. Irán se ha quedado un poquito. Estados Unidos monopoliza el juego. Tiene la pelota. La toca. A Irán le sirve un poco más. El empate a Estados Unidos. No le alcanza el empate. Y por eso tiene que ir a buscar. Taremi. Haciéndole sombra a Adams. El 5. El que hace jugar a todos en la mitad de la cancha. El arquero. Para pegarle ese balón. La imagen se quedaba con Pulisic. El jugador del Chelsea. Saldrá a Estados Unidos. Con el empate. Se está quedando afuera. Por eso lo va a buscar. Rápidamente. El primer gol. Arriba de cabeza. Viene para buscar la Sargent. Juega la pelota a la derecha. Para que la toque Huea. Se viene por ese balón. Y va Musa. Va Musa. Escapó Musa. Corajudo el pude. Viene Musa. Cubriendo en el fondo. Para sacar el balón por Ilangi. Tocando cortito. Jugando el balón por Mohadi. Largo pelotazo. A correr. Viene a Moon. Era buena. Cortito justo. Sacó la pelota a Tim Rim. Dominando a Robinson. La tiene Robinson. Abrió la pelota para Huea. En cara. Acá la tiene Huea. Va el hijo de George. Tocando la pelota al medio. Musa. Levantó el centro para Pulisic. De cabeza. Veira van para quedarse con ese cabezazo. Mejor Estados Unidos. Definitivamente. Profundo por los costados. Tirando centros venenosos. Pulisic ganando en el mano a mano con los pies y también con la cabeza. Todavía sin una chance clara. Pero mejor Estados Unidos en los primeros minutos de partido. Ahí lo tenemos a Pulisic. Arriba para buscar la pelota a Tim Rim. Buscando a Sargem. Le queda para Musa. Descarga la pelota para Dest. El toque cortito con Adams. A la presión viene Taremi. Abriendo con Huea. Al medio para Dest. Para el lateral derecho. Descargó y se apoyó atrás. Buscando Carter Baker. Jugando con Rim. La salida del veterano. Descargando la pelota para el 10. Acá está Pulisic. En cara Pulisic. Se frena. Venía presionándolo en la mitad del campo de juego. Para sostenerlo el volante de Irán. El pelotazo largo para Robinson. Que bien controló. Pelota al medio. Marca en la mitad del campo de juego. Y Sattaladi. Para sacar la pelota cortita. Vuelve a perder rápidamente la pelota. Irán. Y el que menos ha participado es el que recuperó recién. McKinney. Se espera más de él. Musa ya muy presentes en la mitad de la cancha. McKinney intervino poco. Camila Andrés Robinson. Ahí va. Iba a buscarla. McKinney. Pero quedó ahí nomás. En la marca para sacarla. Ramin Rezaian. El balón que le queda para el número 5 Robinson. La pierde rápido Irán a la pelota. Balón para Musa. La tiene Musa. Baja Huea. Acá viene Huea. Abrió para Dest. La dejó a los pies de Musa. Toquetea a Estados Unidos. A buscarla viene Sargent. Es el 24 el Colorado que juega bien de punta. Balón hacia atrás. Adams. Tiene paciencia ahora. Mueve la pelota. El conjunto americano. La pelota que le queda para Tinrim. Abriendo la pelota con Robinson. Jugando cortito para Pulisic. La perdió. Recuperando Taremi. Va Taremi. Viene el 9. Apertura para que la vaya a buscar el Josafi. Se frena el 3 el capitán. Levanta la cabeza. Se apoya el Mohamadi. Es que está bien. Si no era correr para quedar aislado. El equipo tiene que subir con toque. Adelantar todas sus líneas. Tratar de sorprender un Estados Unidos que luce bien parado. El toque para Hosseini. Jugando para Pulisic. Abriendo la pelota para Mohamadi. Sale Irán. Tocando para Taremi. Balón al medio. Eso está Ladi. Ahí estaba el volante. Con la camiseta número 6. Jugando para Hosseini. El balón abierto para Ramin. Se viene Ramin. Resayan. Se frena el 23. Tocó cortito para Gussalade. Bueno. Gussalade que la toca hacia atrás. Para que la tenga. Está bien lo que hace Irán. Tener un poquito la pelota. Toca y toca y toca. Si no sos profundo. Por lo menos. No la perdió tan rápido. Decís esto. Y ya recupera a Tyler Adams. Pero la tuvo un ratito. Un pulpo. Logró tenerla. Pero un toque inocuo. Totalmente inofensivo. Sin profundidad. Adams. Largo pelotazo para Sargent. Bal 24. El control primero había sido bueno. Luego la rebotó en el otro pie. Le quedó muy larga. Logró sacar el centro de cualquier forma. Va peleando Pulisic. Gana Ramin. La pelota que le queda para Gussalade. La pelota que viene dominándola nuevamente. El número 17. Tocali. Juega para Ramin. Resayan. Largo pelotazo. Arriba Adams. Recuperando la pelota a Gussalade. Atención que se viene Irán. Y me gusta esta. Se viene Mohamadi. Va Taremi a buscar. También viene Asmoun. Se frenó. Sinotina puro. Claramente con el correr de los minutos va sacando el pie del acelerador. Armando dos líneas de cuatro con Taremi. Y delante Asmoun. Pero. Esto. Pero jugando así. Me parece que lo anima a Estados Unidos. Más que bajarle el ritmo al partido. Que es lo que está buscando. Borrell Angie. Tocando el balón. Para Mohamadi. A buscarla viene Hosseini. Sale el 19. Viene Hosseini. Levantando la cabeza. Comienzan a definirse los grupos para arrancar el otro mundial. El del mata-mata. El de los octavos de final. Mañana la selección argentina ante Polonia. Dominando la pelota. Venía Mohamadi. Tocando al medio. No pudo contener el capitán que se enoja. La salida de Estados Unidos desde el fondo con Adams. Le pasó Robinson. Acá está recibiendo el número cinco lateral izquierdo. El control. El toque atrás. Viene Tim Rim. Lo tiene Carter Bakers. Ahí está recibiendo el otro marcador central. La salida prolija. Viene Estados Unidos. Los centrales son Carter Bakers del Celtic de 24 años. Y Tim Rim del Fulham de 35. Este el más experimentado del equipo. Largo pelotazo. Venía Robinson. Gana Ramim. Tocando para Dolizadade. Se viene el 17. Largo pelotazo para que vayan a buscar a Asmund. Pero muy larga la pelota de cualquier forma. Era buena. Ahí toma Juanirán. Pelotazo largo. Buscando a Asmund. Sobre todo Taremi detrás para rebotar. Si Asmund gira y le baja una pelota. Taremi. El goleador que tiene Irán. El que hizo dos contra Inglaterra. Estará siempre atento. McKinney. Atención. Largo para Robinson. Va siempre este. La tiene el número 5. Lo marca. Golizade. No pudo. El centro muy pasado. A correr Dest. La tiene Dest. Se frena. El toque cortito. Dominando Policic. El balón para Adams. Atención con McKinney. Le pega. Levantó el centro. Viene Weah. Arriba de cabeza. Para sacar la pelota. En el fondo. Mohamadi. Balón que viene. Dominando la Musa. Musa para Dest. Y va con todo Estados Unidos. Vilo el centro. Weah. No puede. El arquero rebote. Y el balón que va. Sacando la golizade. Oh. Muy buena. Es que ya la pregunta es cuánto puede aguantar Irán de esta manera. Metido adentro con Estados Unidos rodeándole con este lateral. Robinson subiendo todo el tiempo. No hay falta. No. Ganó Ramin. Sacó la pelota al medio. La jugó mal. La regaló para Musa. Peleó y tocó Taremi. Con Asmún. Asmún para Taremi. Taremi para Asmún. Marca muy bien el veterano. La tiene Tim Rim. Tiene que estar muy atenta la defensa de Estados Unidos. Porque las contras son con mucho espacio. Con mucho terreno. Un recorte. Un buen pase. Y pueden quedar mano a mano. Pero el partido lo maneja Estados Unidos. Se juega como quiere Estados Unidos. Más de la mitad. La mitad de la posesión. Ahora que hay tres valores en posesión. Hay un 18 en disputa. Babilando el balón. Para buscarla en el fondo. Carter Baker. Tocando el balón con Adams. Levantando para McKinney. Acá la tira el número 8. A ver qué hace. El toque al medio. Jugando con Adams. De cualquier forma. Me parece. Que eso es saludable para Irán. Que haya un alto porcentaje en disputa. Porque comenzó a disputar la pelota. Sí. En un sector. Ahí. El 50 lo tiene Estados Unidos. El fútbol se gana con goles. No con posesión. Es simplemente un dato. De quién tiene la iniciativa. Y quién está presionando. Que es Estados Unidos. Acá buscando Musa. Toca la pelota atrás. La salida de Estados Unidos. Musa lo tiene a Adams. Giró. Levantó la cabeza. Se le muestra a Pulisic. La pide al 10. Dejó la pelota para McKinney. Atención. Le va a pegar el 8. Amagó. Enganchó. Marca. Irán en el fondo. Aparece a Adams. Como un rayo. Robinson. Arriba de cabeza. Por el Anji. Para sacarle en el fondo. Se viene Asmoum. Tocando la pelota para Golisade. No hace pie al 17. Saca Ramén. Y a correr por esa pelota Taremi. Este sabe. Muy sola. Engancha Taremi. La duerme. Juega para Golisade. Golisade. Se frena Golisade. Por acá. Por allá. Al medio. Taremi. La tiene un ratito Irán ahora. Más atrás. Para que la pelota la venga a buscar. Joseini. Por el Anji. Ojamadi para buscarla a la izquierda. Ahí recibe. Devuelve la pelota por el Anji. Sale Irán. Lo vivimos en la televisión pública. Esto está 0 a 0. Se definen los grupos. Ya tenemos 12 en octavos de final. Ya clasificados posicionalmente. El primero es Países Bajos. El segundo es Senegal. Quedó afuera Ecuador. El primero de este grupo. El que tiene a Inglaterra y Estados Unidos. A Irán y a Gales. Juega contra Senegal. El que salga segundo. Contra Países Bajos. Dominando la pelota en el fondo. Jugando la Joseini. Que irose. Está como loco. Dando indicaciones. Viviendo con mucho nerviosismo. Este predominio del equipo rival. Con la pelota. Deiraman. El balón que vino por el sector izquierdo de la cancha. Sacándola por el Anji. Largo pelotazo. Corría. Mohamedi para buscar ese balón. Hasta ahí llegó. Dest para quitar. Pone. Traba. Vía falta previa. Esperó el español a ver si le quedaba el lateral derecho de Estados Unidos. Ahora sí cobró. Tiro libre. Tres volantes buenos. Dos laterales que van al ataque. Mirá. Otra expedición Robinson. Jajajaja. Pulisic. Tocaba y filtraba la pelota para Weah. No pasó de casualidad. Era muy buena la intención. Dominando el balón. ¿Cómo se manda el 5, eh? Largo pelotazo para que la corra la pelota. Taremi. Este es bravo. Juega bien. Taremi. Y acá sabe todo. Taremi. Taremi. Asmón. Marca justito el team rim. Para sacar la pelota en costado. Este sabe todo en el área. Se mueve bien. Bien. Y sobre todo, Pablo, con mucha tranquilidad. Para controlar, para enganchar, para tocar. Tres contra dos. Quedaron Estados Unidos. No tienen que descuidarse porque es el pelotazo largo. La contra y la inteligencia de los dos puntas iraníes. Al medio. Aureladi. Para buscar la pelota. Corre por ese balón el 21. No va a llegar. Hasta ahí nomás. Saque de arco para Estados Unidos. Buen momento. Buen tramito pequeño, pero buen tramito dirán en el partido. Y el equipo iraní también tiene muchos jugadores fuera de su liga. Muy poquitos en la liga. El centro shot de Serginio Des. Que corta muy bien el arquero Beira Band. Digo, por la izquierda. Mohamadi. Y Jajusafi. Los dos del AEK. El que juega de seis. El volante central. Esa Tolagi. Juega en Dinamarca. Golizade juega en el fútbol belga. Achmoud en el Bayern Leverkusen. Taremi, el otro delantero en el Porto. Pocos jugadores en su liga también. Para la selección de Queiroz. La selección de Irán. El saque de costado. El lateral. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el Gallego? Levanta el pulgar. Ahí está Ramin. Reza Ian para hacer el saque de costado. El número 23. Duerme un poquito el partido Irán. Golizade. Golizade. Tocando la pelota Golizade. Apretadito contra la raya. Tocó al medio. Mirá dónde está Taremi jugando. Devolvió la pelota atrás. Arriba Adams. Viene Adams. El toque al medio. Se levantó McKinney. Tocando la pelota para Adams. Lo cuerpeó fuerte. Hizo Taladi. Pero lícitamente. Va con todo el piso. A Kusafi. Manda la pelota por un costado. Se juega una final. Totalmente. Y el que tiene que aparecer un poco más es Pulisic. McKinney. Y poca participación. Mucha de Adams. Mucha de Musa. Mucha de Robinson por la izquierda. Buena tarea de Tim Rim. Este central. Rubio de pelo largo. Pulisic. Baja acá a buscar la pelota. Porque no la está recibiendo. En tres cuartos de cancha. El lugar donde duele. Donde puede gambetear. Le falta el último pase a Estados Unidos. Hasta ahí la lleva bien hasta el borde del área. Ahora viste hasta dónde lo siguió Ramin. ¿No? Recién al 10. Sí. No hay que soltarlo. No hay que descuidarlo nunca. Tim Rim. Se viene con esa pelota. Juega el 13. Al medio. Para Musa. El toque con Guéa. Abierto está Dest. Ahí está recibiendo a Serginio. Dominando la pelota para Guéa. Musa. Arrancó el pibe. 19 años. Tocó para Guéa. Llegó al fondo. Vino del centro. Atrás. Hay una mano en un rebote. En el rostro. En el rostro le pegó. En la salida por Ilangi. Tocándola el 19. Hosseini. Corriendo por la derecha. Qué bien, Robinson. El número 5, te digo. Es un guaracito del partido. Qué ida y vuelta, ¿no? Hay que mantener ese ritmo. Marca. Golizade. El toque al medio. La salida para que la vaya a buscar Asmón. Marca Dest. Se vuelve loco Queiroz que pierde la pelota Irán infantilmente. Buscándola. Musa. Jugó con McKinney. Acá la tiene el 8. Viene McKinney. Domino enganchó. Tocó la pelota para Pulisic. Balón para Robinson. Balón atrás. Rim. La tiene Tim Rim. Jugó para Carter Baker. Balón a la derecha con Musa. Baja Guéa. Abierto Dest. En el medio Adams. Tocó con Guéa. Balón para Sargent. Pivoteó bien para Guéa. Viene Guéa. Ganó en el área, eh. Se frenó. Enganchó. Giró. Vido el centro córner. Arco se le fue antes. Cuando quiso controlar se le fue. Pero que polenta. Que polenta. Del hijo del liberiano más famoso de Josh Guéa. Timothy Guéa. Nacido en Brooklyn. Pasó por el PSG. El amague. El enganche. Primero la ganó muy bien. La bola se le quedó muy muy larga. Tiene 22. Juega en el Lille. Y es otro delantero peligroso para la defensa de Irán. Será el saque de arco para Irán. Recién estuvimos con la victoria de Países Bajos ante Qatar. Ganando su grupo. La mecánica naranja. Ahora estamos con este partido. Que por ahora no tiene goles. Está 0 a 0. Y mañana por supuesto. El gran plato fuerte. Con una enorme transmisión preparada. Viene dominando la pelota Adams. Al medio para que la venga a buscar. McKinney. Juega para Pulisic. Viene McKinney. McKinney lo tira a Robinson. Abierto por la izquierda. La hizo para él. Enganchó al medio. Sargent. Valroel. Colorado. Tocó la pelota para McKinney. McKinney levantó con Guéa. Bueno. Guéa pensó que estaba detrás de él. Sí. Por eso se queja. Una desinteligencia. Le dice tenés que ir igual. Es un partido complicado para Sargent. El número 9. Del Norwich. También joven de 22 años. Mirá con el iPad ahí como chequean. Y ven y vuelven a ver las jugadas. Está apretado entre muchos defensores. Las líneas están cerradas. No hay demasiado espacio. Salvo el desborde profundo. Y el centro atrás como el de Serginio Dest. Ahí puede meterla. Pero un poco desconectado del juego. Se vuelve loco Queiroz. Se queja todo el tiempo. Porque su equipo pierde la pelota muy rápido. Sin embargo. No renuncia a intentar jugar. No. Va a saltear línea con un pelotazo. Al pelotazo. Veinaban. El arquero. Arriba Smon. Yo creo que lo que le estaba pidiendo es que se abran los dos de arriba. Que se abran bien a los costados. Lo que pasa es que tenés que juntar gente cuando va a volear el arquero. Que se junten dos volantes con un punta. A ver. Acá está dominando la pelota el arquero. Jugando con Tinrim. La salida desde el fondo. Viene Tinrim. Levantando la cabeza. El zurdazo. La cambió para Serginho. Viene Dest. Tocando la pelota cortita. Recibiendo Musa. Viene Estados Unidos. La dejó con un taquito. Con un lujo. Sutilmente. Para que la tenga Dest. Devolvió para Musa. Este Paragüeá. Dominó para Musa. Devolvió Paragüeá. Sargent que la pide. Balón para Dest. Acá está. Jugándola con Musa. Adams. Rimm. Mueve la pelota derecha a izquierda. McKinney. La tiene McKinney. Tocó la pelota al área para Sargent. Acá está Sargent. La pide Robinson. Este es Pulisic. Robinson. Balcinco. Robinson. Muy bien. Golizade. Bien Golizade. Que es un volante derecho. Tirado extremo. Cuando ataca. Tiene que hacer la doble función. Y perseguirlo a Robinson. Que no para de ir. Este control. Orientado hacia adelante. Para sacar el centro. Es muy bueno. Pero Golizade. Excelente en el cierre. El bloqueo. Pulisic. El encargado para pegarle. El tiro de esquina. Mirá. Un bloquecito en el punto del penal. Una distracción. Y una jugada preparada. A ver que tiene preparado. Estados Unidos. En este tiro de esquina. Dos en el área chica. Tres en el punto del penal. Ahí en el centro. El primer palo. Lanzó mal. Y si no hay un buen lanzamiento. Sacó Taremi. Libre a la pelota. En el primero. Golizade. De media vuelta. Largo pelotazo. Para que lo vaya a buscar Ramin. Lateral que había quedado casi como delantero. Termina cometiendo falta. La pelota de cualquier forma está en poder. De los Estados Unidos. Sale Tim Rim. Dominando la pelota. Uno de los marcadores centrales. 35 años. Sale jugando el del Fulham. Tocando para Pulisic. Che bien el del Chelsea. Acá la tiene Pulisic. Che enganchó bien la Taremi. Lo limpió. Lo dejó en el camino. El toque para Sargen. Sargen. En el remate. Un rebote. Le quedó el gol a Huea. Se la regalo. De cabeza a las manos. Le solucionó todo a Beidaman. Y si estaba asustado. Que cara de miedo que tiene el arquero. Pero no era fácil eh. Bueno el que apareció es Sargen. Con movimiento. Ahí. Ahí hay un callejón donde Pulisic puede poner la pelota. En el control le queda atrás. Y tras el rebote no era fácil. Podemos decir a favor de Huea. Porque tenía que saltar. Y colocarla. No era tan fácil alejarla del arquero. Pero. De todas maneras se le entregó en la mano. ¿No? Se la. Se la pasó. También es el trapito iraní. Veira. El trapito. Es el trapito barbero iraní. Muy. Muy barbero ¿No? Y hasta los colores en la ropa también. La salida en el fondo. Hosseini. La tiene. El 19. Pelota para. Por el Angie. Abierto lo tiene para buscarla. Allá está el lateral. Mojada. Tocando el balón hacia atrás para el arquero. La viene a buscar. Veira Banzi. Matias. De atacar nada Irán ¿No? Lo que puede. Un pelotazo largo. Taremi y Asmund son peligrosos los dos. Pero están un poco aislados. Arriba viene de cabeza. ¿Qué puede hacer ahí? Nada. Así pelotazo largo. Nada. ¿Cómo puede bajar la Esmad ahí? Si no tiene a nadie cerca. Abre los brazos Asmund. Se queja. Y a retroceder de nuevo. Y ataca a Estados Unidos. Y se viene con McKinney. Va McKinney. Falta. ¿No? Zafó. La pelota le queda para Robinson. El toque atrás. Buscando la Adams. Va Adams. Balón a la derecha. Para que el balón lo controle Carter Bakers. Va al 20. Levantando la cabeza jugándola al medio para Musa. Abierto siempre Robinson. Este va siempre en cinco. Recibiendo Robinson. Viene Robinson. Colizade que se acerca a la marca. Lo obliga a tocar la pelota atrás. Recibiendo. Tinrim. La salida. Carter Baker. Le picó Weah. Abierto Dest. Sargent también va a picar. Cerquita está Adams. Se tira atrás. Weah. Toca para Dest. Va Serginho. Viene Dest. Escapó él. Viene Dest. Gran acción. Le pega. Le dio de zurda. Rebotando. La pelota era el defensor. Sacando a la Hosseini. McKinney. El toque a la izquierda. Robinson. Va Robinson. Va siempre Robinson. Ganó en esta. Sacó el centro atrás. Defendió Irán. La pelota en el fondo. Para sacarla Ramin. Largo pelotazo. Marca Tinrim. Se quiere morir. Pero. Dos jugadas. Con una técnica. Individual de Purá. Mirá que hace Serginho. Está pisada. Con la bola entre las piernas. Encara hacia adentro. Para rematar de zurda. Y la inmediata. Después esta. Pisada con. Por entre las piernas. Se engancha hacia afuera de zurda. Manejo de los dos perfiles. Técnica en el juego corto. Potencia. Mucha determinación. Y la jugada siguiente. Robinson. Tirándosela por un lado. Y corriendo por el otro. Muy técnico. Los dos laterales. Con mucha fuerza. Los pases entre. Los mediocampistas. Y los defensores. Musa. Liderándolos. También. Otro jugador. Con muchísima dinámica. Les recuerdo. Hoy está cumpliendo 20 años. Musa. Qué bárbaro. Muy chiquito. Acá está Ramin. El toque con sus manos. Jugando la pelota. Para Asmón. Golizade. Golizade. Asmón. Que es lindo. Pase con Caño incluido. Hice bien Irán. Señores. Muy larga la hizo. Estaba muy solo. Lo que decís. La materia es impenetrable. Cómo pasaba por ahí. Y no. Mirá. Chocó. Un choque feo. Gesto de dolor. Acá no hay actuación. De Asma del número 21. Nouralagi. Nouralagi. Con el fútbol de Dubai. Quiere aguantar. Carter Vickers. Y lo traba atrás. Le puso fuerte. Mirá. Mirá. El número 20. Ahí lo embiste. Creo que en la cadera. Termina siendo el impacto. Porque. Un choque que no esperaba. De un jugador muy fuerte. Como Carter Vickers. Jugador del Celtic. Qué golpeado está. Bueno. Muy solos. Repetimos los conceptos. Porque es lo que sucede. Los jugadores iraníes. Quedan. En dos bloques. Y dos líneas de cuatro. Qué es esto. Y. Bueno. El público de Estados Unidos. Y solito arriba. Taremi. Y adelante Asmou. Pisa. Golisade. Intenta jugar. Un volante con buena técnica. Pero abocado a la marca. No. Mirá acá. Como le clava la pierna. Yo creo que un caderazo. Que funciona como de paralítica. A la altura del muslo. Arriba. Casi. En la cintura cadera. Sí. Golpe fuerte. Huesuda esa parte del cuerpo. Pero aparte es un tanque. Claro. Carter Vickers. Bueno. Señores. Se va a reanudar el juego. Otro barobero. Hay mucho barobero. Hay mucho. Para mí en cada oficina hay un barobero. Hay alguien parecido. Hay mucho trapito. Señores. Se va a reanudar el juego. Cuando ya pasamos los treinta. Treinta y dos minutitos. Mejor Estados Unidos. Pero pocas chances claras. ¿Eh? Irán contraataca. Muestra la peligrosidad de sus puntas. Pero está más abocado a defenderse. Claro. El empate le sirve a Irán. Y elimina a Estados Unidos. McKinney. Largo pelotazo. Qué lindo cambio para Dest. Marcó. Mohadi. Para sacar la pelota por un costado. El lateral que le corresponde a Estados Unidos. Balón que viene para Weah. Weah para Dest. Deci el toque al medio. Adams. Al juego para Musa. Musa. Dest. No entra al centro. Espera a Sargent. Miro del centro. Acá está el Colorado. Sargent. Tocó. Atrás. Weah. 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 Por arriba del travesaño. Ojo que te la canta Weah. Este remate. Sargent pivoteando. La verdad que está jugando bien. En un partido difícil. Y este es el déficit de Estados Unidos. La finalización. El último remate. Una bomba muy alta. Estacano acertado en el último remate. Tuvo una Pulisic ausente en el primer tiempo. En el arranque del partido. Una Weah con un cabezazo. Un cruce de Serginio Dest. Muy peligroso. Y algún remate más. Pero nada muy, muy claro. A pesar de tener mucho más la pelota. Seis tiros de Estados Unidos. Dos fueron al arco. Nada de Irán en la estadística oficial. Ataca a Estados Unidos. Se viene con Robinson. Hasta ahí llegó. Ramil lo frenó. ¡Epa! A los manotazos quedaron. ¡Mirá lo que tiró Golizade! ¡Toma pa vos! Juega Golizade. Anotala. Anotala. En el minuto 33. El volante. O delantero. Que juega en el fútbol belga. En el Sporting Charler hoy. Tiene pisada. Bueno. Le toca un equipo que se está defendiendo mucho. Y que lo deja en funciones solo, solo de contención. Pulisic. Le picaba a Güea. No lanzó. Sí. Abrió la pelota para Dest. Va Serginio. Llega al fondo. Se le fue. Se le terminó la cancha. Primera era. Pero el desgaste que está haciendo Serginio, ¿no? Yendo a toda velocidad. Esta pisada con un caño. Una maravilla de Román, ¿no? Es una de Román. A Yepes. Es una de Román a Yepes. Mirá que pisada hacia atrás de Golizade. Hermosa. Y lo vio el que está sentado ahí atrás. La salida será de Irán. Ahí lo tenemos a Golizade. Gracias por el lujito, hermano. El pelotazo largo. Veira van. El pelotazo que lo viene a despejar de cabeza. Carter Baker. Sargen para buscarla. Arriba venía para dominarla. Eso está Ladi. Balón para Ramin. Lo tiene Ramin. Tocó el 23. ¿A quién? ¿A quién dirá su técnico, no? Firme, ¿no? Tim Rimm. En la saga central. Con el otro tanque, Carter Vickers. Una saga central fuerte y con experiencia. Combinando el balón para Robinson. El toque con Adams. Viene Adams. Tocando para Carter Vickers. Acá la tira el 20. Abriendo el balón. Hizo un gran desgaste. Estados Unidos en el arranque del encuentro. Bajó el ritmo, ¿no? Bajó un poco el ritmo. Porque lo viene a buscar Musa ahora. A tenerlo de nuevo con Dest. Vino el centro. Un rebote y será córner. Tiro de esquina para Estados Unidos. Bueno, la pelota parada. Otra herramienta que tiene, pero no tiene tanta altura. La juventud de Huea, Sargen, Pulisic es bajo. Ejecuta la pelota parada. Si se van los dos marcadores centrales, ¿tiene alguna chance? Y si no tiene que jugarla la pelota. Ahí están los dos marcadores centrales. Bien cerca del arquero para molestar. Los dos más grandotes que tiene el equipo de Estados Unidos. Se levanta el público de Estados Unidos. Busca el gol que lo lleve a los octavos de final. Vendrá del centro Pulisic para pegarle. A buscar de cabeza. Ahí lo tiene Lanza y Zamusa. La jugaron atrás para de... Bien Taremi, eh. Muy bien, rápido Taremi. Le rebotó la pelota. Viene consiguiendo la Robinson. A los tropezones anda. Al piso. Gol Isade para mandar la pelota por un costado. Estuvo atento, eh. Despierto Taremi. Muy bien. Este lateral, el número 5 de Estados Unidos. Juega en el Fulham. También junto con Team Rim. Central y lateral del Fulham. El saque de costado. La pelota atrás. La salida con Team Rim. Viene McKinney. Para buscarla bien abierto por el sector izquierdo del campo de juego. Mirá Lladez. Cómo va bien abierto a la derecha. Prefiere jugar con Carter Peakers. Los volantes centrales, dirán, son los que no participan. El pelotazo largo. Atención. Es verdad. Solamente en él. Es Atolahi. Y Ahmad la tocan muy poco. Gol Isade pisa. Intenta. Juega. Hayu Zafi del otro lado. Lo mismo. Los delanteros. Asmund, Movedizo, Taremi. Hacen lo que pueden. Con un equipo en repliegue. Pero los dos volantes centrales no cortan el juego demasiado. No. Para nada. Es que Estados Unidos también va mucho para afuera, ¿no? Mucho. Mucho por Robinson y por Serginio Des. Bueno. A buen ritmo, ¿eh? Estamos viviendo este primer tiempo lleno. Muchos iraníes. Muchos iraníes. Muchos iraníes en la cancha. Y en el departamento. Acá en el ascensor. Los vemos en todos lados. Arriba Taremi. Tocando la pelota de cabeza. Balón que le queda hacia atrás para Adams. Va el capitán. Se apoya atrás en el arquero. Lo va a presionar Taremi. Ya vamos entrando en la parte final de esta primera parte. Pero ahora el partido está igualado 0 a 0. Viene Musa. Juega la pelota para Des. La deja para el capitán. Avanza Adams. Se viene para construir el juego. Ya le pasó a Robinson. Ha pasado todo el primer tiempo. Viene el 5. Devuelve para Adams. La pide Pulisic. Primero Makini. Makini levantó para Des. Es buena. De cabeza al medio para Pulisic. Gol. Gol. De Estados Unidos. Pulisic. Que quedó dolorido. Golpeado. Lesionado. Te digo. Construyeron una jugada magnífica. Gana Estados Unidos a los 38 minutos del primer tiempo a 0. Qué buenos los toques. Sobre todo los últimos tres. Adams que es volante central. Alterna con Musa. Que tira larga la bola. Serginio la baja. Y Pulisic de frente al arco. Termina hundiendo en él la cabeza. En el abdomen. Al arquero iraní. Pero el cabezazo de Des hacia atrás fue perfecto. Y Pulisic abre el pie. Y hace lo que sabe. En el lugar de la cancha que más rinde. Un poco perdido en el juego. Desconectado del toque del equipo. Sin tanta presencia. En la creación. Gol de aria chica en la definición para Pulisic. Y qué golpazo se da. 1 a 0. Y es totalmente justo. Estados Unidos. Quería. Buscaba. Tocaba. Abría la cancha. Tenía variantes. Se lamenta el público iraní. Cambio de libreto para Queiroz. Habrá que ir a buscar el partido. Porque este resultado lo deja fuera Irán. Convirtió señores Pulisic. Está ganando Estados Unidos. Terrible eh. Golpeó con la rodilla del arquero. Con este resultado. Estados Unidos. Países Bajos en octavo. Inglaterra contra Senegal. Con este resultado veremos. Y esperemos que se levante Pulisic. No es terrible. Golpeó con plena rodilla del arquero. Veira Vann. En el abdomen eh. En el pecho. Durísimo fue. Pero durísimo. No pudo ni festejar el gol eh. Gana Estados Unidos por 1 a 0. Ahí viene Makini. Que fue quien cambió la pelota del centro para Dest. Entró en calor Queiroz. El partido está detenido. Lo siguen atendiendo Pulisic. Tremendo fue el golpaso. Así está la zona. De este grupo B. 5 con Inglaterra. 5 con Estados Unidos. Por diferencia de gol. Primero es Inglaterra. Irán está quedando con 3 eliminado. Igual que Gales. El público. Ahí está Pulisic. Pero es terrible el golpas. Yo no sé si va a poder seguir eh. Realmente. Aquí está la jugada del gol. El cambio de frente Makini es fantástico. De cabeza Dest. Y ahí ven como la rodilla. Izquierda termina golpeando. En el pecho. Miren. Ah, no. Es tremendo el golpaso. Terrible. No, no va a poder seguir eh. No va a poder seguir Pulisic. No va a poder seguir Pulisic. Es tremendo el golpaso. Se reanuda el juego. Con uno menos Estados Unidos. Con uno menos Estados Unidos. El autor del gol. Producto del gol. El golpe. Tremendo. La pelota que ven. Hace otro partido. Sostenido. Se arma un partidazo. Ramin. El centro a la área. Viene para Taremi. Saca. Carter Vickers. Y la contra ahora se viene con Sargent. Se apoya en WEA. La contra de Estados Unidos. Makini. Makini. El pelotazo largo. El cambio de frente para Sargent. Buen control. Le dio el arco. Remate cruzado. Se va a perder. Al saque de costado. Mirá por atrás como se va Pulisic. Lastimado. Sostenido. Bien Sargent en el control. Trastavilla un poco. Y pierde estabilidad. Y después cruza un remate imperfecto. Irán es un equipo. Mucho mejor cuando propone. Que cuando se mete atrás. Cuando se mete atrás. Se le complica. No sabe cómo atacar. Y le cuesta contener. Lo sufrió. Contra Inglaterra. No, no. ¿Qué? ¿Quiere que siga? Me parece que el técnico no quiere. Y cuando busca. Cuando busca encuentra. Tiene agolizada. Que juega bien. Tiene dos puntas buenos. Peligrosos. ¿Sabes por qué me gusta tanto. La mitad de la cancha de Estados Unidos? Creo. Porque hay algo que me hace acordar. La mitad de la cancha argentina. En la Copa América. Esa cosa de. Los Celso Paredes de Paul. Que los tres juegan. En los tres lugares. Que cambian posiciones. Juegan perfil invertido. Que Paredes se tiraba un costado. Y Rodrigo hacía de cinco. Bueno. En la jugada del gol. Se va un costado Adams. Makini queda de cinco. Musa va a la derecha. Que puede aparecer por izquierda. Son totalmente intercambiables. Falta y tarjeta. Sí. Ha molestado Adams. Recibiendo la tarjeta. Marisa el capitán por esto. Lo bajó a Josafi. Hubo vivo. Le cruzó el cuerpo. Para evitarlo a la falta. No solamente ganó la Polio. Polio Pulisic. Es de acero. Vendrá el centro. Atención. Ramin para pegarle. Para entrarle. El número 23. Ramin Rezaian. Atención. Que vendrá el centro. Con pierna derecha. Quiere irán. El empate rápido. Vilo el centro. Vilo el centro. Arriba de cabeza. Se levantaba para buscarla por Ilangi. Había un jugador adelantado. Y esto será tiro libre. Salida para Estados Unidos. Tendremos un rato cuando arribemos al minuto 45. A raíz de. El gol. Y lo que estuvo demorado. Ahí lo tenemos a. Polisic. Que está probando. Viste. Corre. Se mueve de un lado al otro. Sí. Pero vuelve. No quiere salir. Y por lo menos. La orden habrá sido que aguante hasta el entretiempo. Y vemos. Qué velocidad tiene Musa. Ahí va Musa. Hasta ahí llegó ahora. Falta de Musa luego a la pasada. Bajándolo. En la mitad de cancha. Ahí Sotaladi. Ahí tiro libre que le corresponde a Irán. Vivimos el partido en la pantalla de la televisión pública. Vamos camino al miércoles. Al gran miércoles. Al super miércoles. De Argentina a Polonia. Se definen los grupos en el Mundial de Qatar 2022. El pelotazo largo de Hosseini. Largo envío. Arriba venía para buscarla. Gol Isade. No pudo. A la marca viene Hamad. Marca Adams. Toca para Guea. Qué bien devolvió para Adams. Qué rápido que es Estados Unidos. A correr Sarchen. Será gol de Guea. La tiene Sarchen. Será gol de Guea. Gol de Guea. La tiene Guea. Sarchen marca para sacar la pelota. Hosseini otra vez. Buen cierre del 19. Qué bien. Rápido Estados Unidos. Velocidad. Precisión. Pase profundo. Estaba Pulisic del otro lado que podía finalizar mejor. Quisieran hacer la jugada entre Sarchen y Guea. Faltó el toque final del hijo de George Guea. La salida de Irán. Mohamadi. Avanza por el sector izquierdo. Se le va a ir. Se le va a ir. Se le fue. El lateral será para Estados Unidos. Ah. No salió. Bueno. Sale de este lado entonces. Saque de arco. A ver de nuevo este toque de Adams. Rápido. Y este otro. Poniendo una bola profunda. Bárbara. Pulisic del otro lado corre solo. En esta cámara táctica se lo ve. Guea le corre por atrás. Y quiere hacer un rodeo y una pared. Por ahí el engaño y el toque a Pulisic. Que ahí está entrando solo. ¿Cómo no me ves? Sarchen dice. Pero. Ya eligió hacer la pared con Guea. Y quedan los dos lamentándose en el medio. En el segundo de Estados Unidos. En el piso. El número cinco. Mohamadi. Por esto. Ah. Es muscular. Fue solo. Sí, sí. Ah. El aductor. La exigencia para que no se le vaya a un costado. Mirá. Me parece que no va a continuar. Difícil. Muy difícil. Son las secuelas de un mundial que se juega. Muy rápido. Que hay mucha tensión. Que se deja todo en cada partido. Partidos muy seguidos también. Con menos descanso. La idea de los cuatro partidos por día. En vez de tres. Y de una fase de grupos bien rápido. Un mundial que era de 28 días. Le agregaron uno. Porque se adelantó el partido inaugural. Solo 29 de los mundiales más cortos de la historia. Y encima jugado con un ritmo tremendo. Allá pidieron el cambio. No va más. Alón que viene. Dominando la McKinney. McKinney. Que cambió la pelota para Decel. El gol. Realmente con una pegada soberbia. Mirá la pelota que le intentó meter a Robinson. Marcando Golizade. Juega para Ramin. La salida del lateral derecho. Pelota afuera. Lateral para Estados Unidos. Este es el lateral izquierdo. Que tiene el equipo iraní. Juega en el ADK de Atenas. Y tiene un problema muscular. Va a tener que salir. Tuvo problemas con Serginio Des. De ese lado. De ese lado va Musa. De ese lado va Huea. Tres jóvenes. Velosísimos. A los que tuvo que intentar contener. Sin demasiado éxito. Se va Mohamadi. Sí. Ingresa en su reemplazo. Karimi. Karimi. El número 18. Anotamos. Bien. Que toquito de Makini. Marca Ramin. Tocando para Beira Van. Sacando la pelota al medio. Un rodeo. Viene Esatoladi. A la izquierda para que la vaya a buscar Karimi. Venía corriendo por ese balón. A Kosafi. Que no llega el capitán. El lateral que será para Estados Unidos. Que está ganando por 1 a 0. Con el gol de Pulisic. Y con esta victoria está clasificando. Se queja Queiroz. Ali Karimi 28. Un 86 del Kaisersport. También jugó en Qatar. Y en Ligas Árabes. Va a tener que ocupar ese sector en el lateral. La saca. Hosseini. Viene de Est. Lo marca Taremi. Viene Karimi también para dar una mano. No puede Musa. Sacando la pelota por Ilangi. Balón que le queda atrás. A Kosafi. Sacando el balón largo. Viene Carter Bickers. Balón que le queda Dest. Levanta Dest. Sale Dest. Se viene Estados Unidos. La pelota. Ah. Es larga Paragüe. Muy larga. La salida le corresponde. Le pertenece entonces a Irán. Te dije que este canta. Canta Trap Soul. Sí. Tiene dos hermanos más. Yo también canto. El tema es que canta bien. Cante entonces. Pero yo también canto. El tema es que canto mal. Mostrá. Para pegarle. Trapito. La saca Beira Bam. Largo pelotazo. Arriba. Pues mirá vos eh. Su papá es presidente. Impresionante. Es familia eh. Mucha influencia de Brooklyn. Mucho. Que empezó jugando en Nueva York. Conocido en Nueva York. Como el caso de. Dewea. Se queja Asmuth. Al arbitro español. Carter Vickers. Te choca en todas. Te digo. Es un. Es un marín. Norteamericano. Es un soldado. Acá está buscando la Adams. Dest. La salida. Desde el sector derecho de la cancha. Al medio. Para que la tenga Adams. Hacia atrás. Acá está Carter Vickers. La salida de Estados Unidos. ¿Cuántos dijo? Cinco más. Último minuto entonces. Claro. Que ahí no lo que le decía. Es dos más por aquella. Pero ahora le falta tiempo a Queiroz. Es que arrancó que no quería jugar. Y así es el fútbol. Y ahora tiene que ir al frente. Irán a buscar el resultado. Con este se queda afuera. Gol Isade. Marcó muy bien. En la mitad de cancha. Para sacar la Musa. Abrió para Robinson. La pie de Musa. También Wea. Centro para Wea. ¡Ah! El rebote para Pulisic. La tiene Pulisic. Suga al fondo. Sigue Pulisic. Balón atrás para Robinson. Gol Isade. Para sacar la pelota. Se viene el del medio. Es Atoladi. Aguantando. La va a perder. Y la perdió con Wea. Wea. Tocó para Pulisic. Le queda Musa. Tira un caño. Marca Ramín. Sale Ramín. Ya levantó la cabeza ahí. Claro. Se lo borfó. Tardo tanto. Es impresionante lo de Musa. Viene Adams. Falta. De gol Isade. Eso es impotencia. Es verdad. Se durmió. Pero la velocidad termina. Pero mira Musa. Es una pantera. Te corre de atrás. Te mete la gamba. Adams y Musa. Me tienen encantado como juega Pulisic la gambeta anterior. El toque de Robinson. Sargem. La tiene el Colorado. Sargem. Ya las arregla. Retrocede. Tocando la pelota atrás. Tal vez la última señora de este primer tiempo Pulisic. Cambio para Dest. Arriba. A Kosafi. Para sacar la pelota de cabeza. Y va Taremi. Y viene Taremi. Va al 9. Se frena Taremi. Cortó. Tocó atrás. Juega muy bien Taremi. Pero mira lo lejos del arco que juega. Muy difícil llevar peligro así. A Khmut también me gusta. Pero mira como se mira. Khmut. Golpea sus brazos contra su muslo. Está enojado. El equipo está desconectado. No presenta prácticamente ninguna rebeldía de esta manera. Ahí va Taremi a pelear solo. Sacó. El arquero va a tener que cambiar. Quedó estirado el equipo. Quedó desguarrecido atrás. Retrocede mal. Mirá que buena bocha. ¿Vamos a salvar o no? Viene Wea. 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 No. No. Vamos a salvar. No hace falta salvar. Porque en línea levantó la bandera. Pero se estira el equipo. Que era un bloque compacto cuando empezó. Las dos líneas de cuatro bien pegadas. Acá en la impotencia de Taremi. Mirá que estirado entre el primer jugador y el último. Hay como 60 metros. Y todo es espacio para que McKinney lance esa pelota. Y Wea defina. Finalmente bien. Una cachetada al revés del pie pegadito al palo. Estaba adelantado. Medio metro por lo menos. La salida de Irán. Mejor. Lo que mejor le puede pasar a Irán es que se termine la primera parte. Reacomodar que iró todo. Para salir en búsqueda de la igualdad. Y tratar de meterse en la clasificación que para ahora es de Estados Unidos. Viene dominando la pelota. Karimi. Tocó al medio. El balón abierto a la derecha para buscarlo a Golizade. Cuando el árbitro español dice. Ya no hay tiempo. Pulisic se va. El autor del gol golpeado. Lo salva la campana Irán. Estaba para recibir otro cachetazo en el final del primer tiempo. Gol de Pulisic. Con este resultado. Estados Unidos, Países Bajos. Inglaterra contra Senegal. Falta un tiempo. Se está quedando afuera Irán. Va a tener que reaccionar, Pablo. Sí. Y esto está lindo, eh. Matías. Está hermoso. Nos vamos al corte. Y ya volvemos. Que debe cambiar por sobre todas las cosas la actitud. Entra Saman Godos. Y se va Asmund. Saca el delantero. Mirá. Entra Godos con el número 14. A ver. Mirá porque no lo anunciaron. Godos con el 14. Lo vimos. Y sale Asmund. El delantero del Bayer Leverkusen. Delantero por delantero. Aunque lo tira a Golizade. Sí. Un poquito más adelante. El 17. El que tiró el caño con pisada. Queda más de volante. Casi de enganche. Godos. Bueno. La verdad que Asmund no tocó la pelota, ¿no? Prácticamente no tocó la pelota. Muy poco. Este juega en la Premier. Juega en el Brentford. Tiene 29 años. Ha tenido una trayectoria por diferentes clubes. Pero en la Premier en el Brentford se ha quedado. Así está la disposición táctica de Irán en la mitad de la cancha. Y adelante Taremi, Godos y Golizade. El que acaba de entrar, Godos. La pelota para Aronson. Acá la tiene nomás. El que reemplazó a Pulisic. Sale para buscar la pelota. Meira van. El arquero para quedarse con ese balón. Pero salió perdiendo a Estados Unidos. Perdió a su mejor jugador. Al que hace diferencia en el mano a mano. El uno contra uno. El que tiene más gambeta. El autor del gol. Atención que viene Taremi. Viene Taremi. La tiene Taremi. Taremi. Godos a buscar al área. Ah, no pudo Golizade. Le quedó corto o largo el balón. Lo cierto es que la saca a Estados Unidos. O desde el fondo. Se viene. McKinney. McKinney. Sargent. Cayó. El juego continúa porque la pelota le queda al futbolista Musa. Es Adams, perdón. El capitán. Jugando el balón atrás. Recibiendo a Robinson. A ver qué hace Irán, ¿no? Irán va a buscar un poco esta versión de Estados Unidos. Sin Pulisic. A ver si crea a Aronson. David Andoronson. Tocó la pelota para Sargent. Sargent. El remate. El arquero rebote. Y se queda otra vez. Veira Van. Buena pelota profunda. Buena diagonal. Le tira el colorado Sargent. Del Norwich inglés. Y remata de primera de zurda. Resuelven los tiempos el arquero. Pero buena diagonal. Buen remate. Caminando el balón. En la salida desde el fondo. La tiene por Elange. Jugando la pelota a la izquierda para Josafi. La perdieron. Recuperó Adams. Tocó la pelota a la izquierda para Aronson. Viene Aronson. La jugó para Huea. Quiere Timothy. Tocó la pelota a la izquierda para Musa. Marca a Josafi. Para sacar el balón. Arriba Adams. Test. Adams. El capitán. Carter Bickers. Jugando la pelota a la izquierda para que la vaya a buscar. Team Rim. Viene el veterano de viejas luchas. Como aquel viejo defensor Alexis Lalas. ¿Te acordás? Claro. De Estados Unidos. Cómo olvidarlo. Cómo olvidarlo. Alexis Lalas. Tan particular. Cody Jones. Alexis Lalas. Tony Meola. Tira. Aquel equipo de Estados Unidos de los 90. Buscando el balón Robinson. Nada que ver este equipo. Este es otra cosa. Atención. Mira Robinson. Robinson y al centro. Corner. Es un equipo joven. Es un equipo rápido. Es un equipo técnico. Qué cara de enojado que tiene. Ramim. Ramim muy caliente porque Robinson va y va. Súper atlético. Le dan la cintura. Y hay otra pelota parada y tiro de esquina para Estados Unidos. Está contra las cuerdas Irán. Ahí nomás de marcar el segundo gol de Estados Unidos. Aromson para pegarle. Aromson para pegarle. Aromson para pegarle el balón. Tres córner en Estados Unidos. No hay córner ni remate al arco de Irán. Va nomás al centro. Vino el envío. Arriba de cabeza. Para devolverla. En el fondo para sacar la golizada de Bataremi. Viene Taremi. Lo persigue Aromson. Bataremi. Estaremi contra el mundo con Irán. Sigue Taremi. Va Taremi. Taremi. ¿Hasta dónde? Taremi. Hasta ahí. Adams falta. Epa. Lo que pasa es que no puede hacer todo el delantero del Porto. Que juega bien. Tiene potencia. Va al frente. Necesita compañía. Corriendo toda la cancha. Eludiendo a todos. No va a llegar. Firmen los dos volantes y el lateral derecho de Estados Unidos para contener a Taremi. Godos lo ayuda. Asmuna fuera. Cambia Irán los nombres pero no cambia mucho el libreto. La salida de Tim Rim. La tiene Tim Rim. Estamos en la televisión pública. Se vive el Mundial de Qatar. Nos vamos metiendo nosotros en Doha de a poquito en el miércoles. Martes en la Argentina en plena tarde de este martes. Largo pelotazo. A buscarla viene el alfondo del arquero de Estados Unidos sacando la pelota para Dest. Viene Dest. La salida de Serginho. Toca Serginho. Serginho. Cae. Dice que no el arquero. No, mirá, mirá. Te lo está diciendo vos. Te está contestando. El gallego te dice no. No, Mati, no. Mirá, le dio en la espalda. Para mí le dio fuerte. Arriba en la zona lumbar lo tocó. Buscando a Adams. ¿Sabes cómo duele eso? Ah, no. Cae bien, güeya, eh. Musa. Perdió ahí. Sacando el balón. A Kosafi. No, no, sí. Le duele. A ver. Ahí va. Rodríguez izquierda. Qué sé yo. De nuevo. Uf. No, rodilla derecha. Rodilla derecha ahí en la espalda. Peleando la pelota. Majid Hosseini. El número 19 del Cais Sport. Lo dejó todo chocado al Colorado. Dominando el balón. Viene Godos. La juega por el sector izquierdo de la cancha. No, Hamad. Tocó para Godos. No. Sacando el balón en el medio. Carter Vickers. Recupera por el sector izquierdo el número 21. Hamad. Tocando la pelota para Hosami. La pelota a la derecha. Buscando en la salida. La tiene Hosseini. Toca para Ramin. El pelotazo al medio. Intenta Irán. Por primera vez creo en el partido. Construyendo una jugada. Ramin. Ramin. Tocó al medio. El centro. ¡Oh! De cabeza. Se lo perdió Godos. Bien. Se lo perdió Godos de cabeza en el área chica por arriba del travesaño. Y la construyó por primera vez Irán en el partido. Pero bien, Ramin. Ocupando el lateral. Yendo al fondo. Metiendo un centro con veneno. Que picó adelante. No llegaba a cerrar Serginio. Y el cabezazo de Godos era difícil. Con un pique abajo. Pero Irán así empieza a inquietarse. Y proyecta laterales. Y si se atreve un poco más. Y pone una pelota al área. Para que duden los centrales norteamericanos. Se levanta el público iraní. Pero viene Musa. Musa abrió la pelota a la izquierda para Robinson. Atención. Atención. Se viene. Ah, el pase es muy largo. Muy largo. Claro. Cuando Irán ataca un poco se estira. Pierde un poco el orden táctico que Queiroz había dispuesto. Queiroz charla con sus colaboradores. Trata de explicar. Busca alguna respuesta en el banco de suplentes. Pero se estira. Queda muy largo. Y a Estados Unidos lo que no le podés dar es espacio. Porque con la velocidad y la técnica que tienen. Están a nada de meter un jugador mano a mano. Pero Irán tiene que atacar. Porque se está quedando afuera de la Copa del Mundo. Y van siete minutos del segundo tiempo. José Emi tocó la pelota apenas por el Angie. Primer remate de Irán figura en la estadística. Pero a ver si esto lo entusiasma Irán. El público se levantó en el estadio. Está ganando Estados Unidos con el gol de Pulisic. Que se fue lesionado. A raíz del golpe que recibió con el arquero en el gol. Largo pelotazo de José Emi. El envío que lo viene a buscar Taremi. Tim Rim. Sacando de cabeza. Arumson. Buscando la pelota por la derecha. Venía. Jugando. Golizade. El toque al medio para Karimi. Karimi. Descargó la pelota para que la vaya a buscar Taremi. Jugó al medio para Zataladi. Abriendo la pelota para el número 23. Se mira Ramín. Ramín y al centro. Para que la vaya a buscar Taremi. Arriba Tim Rim. Se pone lindo el partido. Se viene Irán. Creció Ramín. Parecido con Lechuga Roa. Un poco le gustan los parecidos. En los ojos un poquito. Ocupando el lateral derecho. Llegando al fondo. Tengo más parecidos eh. Magil José Emi es Berratti y Paredes. Una mezcla de los dos. El 19 que juega de marcador central. Que está marcando al Colorado Sargent. Ahí está sacando Robinson. Estados Unidos tiene que aguantar esta primera reacción de Irán. Carías con esa pelota Sargent. Se va el Colorado. Incansable también. Cabien para Dez. Y se va. La tiene al lateral. Va Serginho. Enganchó Dez. No quiso definir él. Estaba esperando. Mirando a ver a quién iba a dar el pase gol. Y de vuelta ahora eh. Y ahora se viene con todo Irán. Se arma el partido que vinimos a ver. La pelota que vino para el sector izquierdo a Kusafi. Abrió para Taremi. Va Taremi. Encaró el Taremi. Va a ganar. Va Taremi. Ganó. Hasta ahí llegó. Epa. 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 Pero el soldado. Carter Vickers. Pone brazo, codo, cuerpo. Lo que pueda. El central. El número 20 del Celtic. Y de Estados Unidos. Taremi es rápido eh. No cualquiera juega de nuevo en el Porto. Complica. Le pide disculpas al arquero porque lo chocó. Pero este mirá. Es un soldado. Tira mano. Le pone todo lo que puede. Taremi aguanta. Y sobre el final. Termina golpeando al arquero en el empeine. ¿No? Cuando estira la pierna. Señores. Irán ha mejorado en el partido. De la mano de Taremi. Está ganando Estados Unidos. Le queda un rato todavía el partido. Carter Vickers. Para sacar la pelota en el fondo. Abrió para Tim Rim. Qué lindo está esto. Abriendo la pelota para Robinson. Porque aparte Estados Unidos. No sabe defenderse eh. Va a seguir atacando. No tuvo un equipo que lo ataque tanto. Porque protagoniza. Incluso contra Inglaterra. Fue un partido similar. Estados Unidos teniendo la pelota. Con la dinámica. El toque y la técnica. En la mitad de la cancha. Inglaterra tratando de salir. Pero. La verdad que. Le pone un ritmo al partido. Muy intenso. Es difícil seguirle el ritmo. A los volantes de Estados Unidos. Vivimos el mundial de Qatar. En la televisión pública. Mañana Argentina frente a Polonia. Se definen los grupos. Enorme transmisión. La pelota que viene buscando la Tim Rim. Abriendo la pelota para que la vaya a buscar McKinney. Viene McKinney. Va McKinney. Se frenó. El toque del ocho. Jugo para Aronson. Es buena. Se metió en el área. Jugo para Sargent. Corner. Tiro de esquina. Para Estados Unidos. El toque final. El déficit de Estados Unidos. Cerrar los partidos. Hacer los goles. Le costó convertir. Contra Gales. Hizo uno solo. Dominó de la misma manera que hoy. Pero solo al final. Gareth Bale. Se lo empató. Contra Inglaterra. No pudo convertir. Tenía un solo gol. En el torneo. Hasta el gol de Pulisic. Que terminó en la lesión. Del crack. El mejor jugador de Estados Unidos. Ahí lo tiene la McKinney. El tiro de esquina. A cargo. Como no está Pulisic. Es de Aronson. Le va a pegar el once. Va de derecha. Vilo al centro. Arriba. Para sacar la pelota de cabeza. Eso está Ladi. Corner. Corner. Tiro de esquina. Otro tiro de esquina para Estados Unidos. Ya lo ven pasar al once. De una punta a la otra. Para hacerse cargo del tiro de esquina Aronson. Y otro corner para Estados Unidos. La verdad. Le tengo que dar la derecha. Matías. ¿Qué quiere que le diga? No, no, no. Porque yo voy a ser sincero. A veces no podemos ver todos los partidos. No había visto ninguno de los dos partidos de Estados Unidos. ¿Qué quiere que le diga? Vi los dos. Vi los dos, pero porque me sorprendió el primero como salió. Usted vino con un entusiasmo. A mí, le digo la verdad. Me pareció tan exagerado. Sí, sí, está bien. Está bien. Pero tiene razón. No es una selección que llame a Estados Unidos nunca históricamente. Pero ahora juega bien. Aronson. Para pegarle esa pelota con pierna derecha. Va al centro nomás. El primer palo. ¡Oh! Arriba. La quería tocar Musa. Viene McKinney. La tiene McKinney. Con esos viejos peinados raros. La pelota que viene dominando la McKinney. Toca para Adams. Toca para McKinney. Balón atrás. Robinson. La domina Robinson. Se canta en el estadio por Irán. La pelota que viene hacia atrás. Tim Rim. Está lindo el partido. Van a pasar cosas. En la tarde de la República Argentina. Ya cerquita del miércoles. Tan esperado. Con tanta ansiedad. En Doha. La pelota que la tiene Weah. ¿Qué hiciste Timotit? Ay, ay, ay. Se lamenta. Se insulta a sí mismo. No está fino Weah. En el toque final. Tuvo una situación de cabeza. Se la alcanzó al arquero Beirán Band. Y después algún desborde por supuesto. Se apunta. No mucho más. El aporte ofensivo de Weah. Hoy afuera del equipo. Wright. Otro delantero que había jugado. A Kosafi. El pelotazo largo. Qué bien que recibió atención. Tocó la pelota. Hamad. El balón que vino para Tarev. ¿Está habilitado? No. No está habilitado. Pero. Ashi Wright de... 24 está fuera. Está adelantado. Levemente, pero está adelantado. Y también tiene afuera un delantero de Dallas. De 21 años. Se llama Jesús Ferreira. Algunas de las variantes ofensivas que puede manejar el técnico de Estados Unidos Greg Berhalter. Pelota que se pierde por un costado Ahí lateral, ahí lo tienen a Queiroz Desesperado, entró en calor, se sacó todo Mira atentamente, Irán se está yendo del Mundial El público lo alienta Quiere la reacción del conjunto, viene de Est Juguó la pelota para Sargent, gran corte de Purilangi Y va Irán ahora, el toque al medio, Taremi Pivoteó, tocó la pelota al medio Juguó el balón para Karimi Karimi que abrió la pelota a la izquierda Viene Godos, abrió a la izquierda nuevamente para Karimi Karimi al centro, rebote en Adams Lateral, el saque de costado para Irán Largo para Karimi, acá lo tiene el 18 Juega Karimi, a Kosafi, al medio Va rebotando la pelota, quería pelearla El balón que le queda para el número 21, Huea Queda una mano a la mitad de cancha La salida de McKinney Va McKinney, la perdió, con falta la perdió, claro Eso Taladi que no entiende, dice que no fue falta A ver, a ver Le clava el talón, ¿no? Hacia atrás Golizade quedó un poco aislado por la derecha Condenado a jugar con perfil invertido Enganchar y buscar el remate Intuye que puede tener un buen remate Un jugador con buena técnica Pero ahí queda Karimi adelante Y Golizade el 17 que se tira resbalando de un lado Y del otro Ahmad, el 21 Godos, un poquito más retrasado en este momento Obvinando el balón, McKinney, Adams Ahí está Tenrym, Adams El capitán jugó para McKinney Construyendo bien Siempre lo construye bien al avance Estados Unidos Marca, cierra Para sacar la pelota del futbolista Hosseini Se le fue El saque de costado para Estados Unidos Otro desafío de Estados Unidos Mantener el ritmo Le puso un ritmo Los primeros 20, 25 minutos Tremendo Después aflojó un poco En el segundo tiempo Irán reaccionó Tibiamente, pero reaccionó A través de Tarimi, de Golizade Con el ingreso de Godos Y ya Estados Unidos maneja ahora nuevamente la pelota Pero sin tanta intensidad Difícil mantener el ritmo Ahí está el público iraní Todos iraníes, mayoría Se levantan Para impulsar al equipo de Queiroz Arriba viene Para sacarla de cabeza a Josafi Pide falta Hamad ¿Le dan o no? No le dan La salida en el fondo de Purilangi El toque para que la venga a buscar Hosseini Abriendo el balón a la derecha Para que la tenga Ramín Ramín abrió para Golizade Ahí está Golizade Bien para Ramín Y es buena Y espera a Tarimi Espera a Tarimi Está militado Vino al centro Va a Tarimi Arriba de cabeza Tim Rimm Y ahora Nos venimos con Tismoti Y nos vamos para allá La pelota le queda para Weah Va Weah Weah Hasta ahí llegó Cerró con todo Yendo al piso Karimi La arrastró 60 metros Weah Con velocidad Con potencia Su padre nunca jugó un mundial En uno de los cracks Del fútbol internacional Pero representaba a Liberia Y su hijo nacido en Brooklyn Está en la Copa del Mundo Con solamente 22 años El valor del Leeds El saje de costado De Serginio Dest Con sus manos Para poner la pelota En movimiento Ahí viene Sargent Va al colo Tocó la pelota para Dest Enganchó hacia adentro Sigue él Toca para Weah Weah que abrió la pelota Para Sargent Atención Que se viene Estados Unidos ahora Sargent Labura Y labura Y labura La pelota que viene Para buscarla Cartel Baker Hacia atrás La salida de Estados Unidos Al partido le queda un rato Irán se la va a jugar Tim Rim Pasó al ataque Este es bueno El pelotazo largo Un rebote Tim Rim Otra pelota abierta Para Robinson Cuántas veces pasó Quiero ver el GPS Ese muchacho Oh Qué le pasó Oh Oh Ramin Cayó mal Cayó mal Cayó mal Lo de haber pisado Porque saltaron los dos Al mismo tiempo Los gritos de dolor De Ramin Oh Ramin Reza Si lo pisó Lo pisó Lo pisó justo a la altura Del talón Muy feo pisotón Pero es totalmente accidental La jugada sin duda Porque disputan la pelota No tiene ninguna intención De golpearlo Lo explica Pero le cayó Con todo el peso Del cuerpo En el talón Bien Haya paz Mirá Roa No 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 fue una plancha No 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 es intencional No Lo suerte le dio la altura Del botín No Y no un poquito más arriba Lo podría haber lastimado en serio Pero le metió el raspón De arriba abajo duele Duele Los gritos no eran inventados De Ramin No 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 Para nada Tenía muchísimo dolor Bueno Otro cambio se prepara En Estados Unidos Número 23 Kalim Acosta Un jugador de la MLS Juega en Los Ángeles FC El equipo campeón Tiene 27 Y no ha tenido paso Por otras ligas Ha jugado en Dallas En Colorado Rapids Y ahora está en Los Ángeles Eso está Ladi Abriendo la pelota a la izquierda Se viene Godos 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 se enganchó Donde está Taremi Vino el centro Saca de cabeza Robinson Ganando eso está Ladi Atención Golizade Gano Golizade Este en el área Taremi No pudo Godos Uy Fue falta Le cobró falta Taremi Golizade Le falta patear al arco A este jugador Juega bien Es zurdo Engancha Tiene técnica Con Taremi Empezaron a complicar Más la llegada de Godos Acá la baja Engancha No es preciso el pase Con Taremi Que choca Derecho Con Carter Vickers Con el soldado Que ya lastimó A todo lo que se le cruzó Adelante Lo dejó tirado en el piso Una polenta tremenda Y el remate de Godos Es bueno Abriendo el pie Mirá que cerca se va En esta cámara Parece más lejos De lo que fue Se pierde un mano a mano Mamita Que cerca estuvo Irán Irán está fuera De la copa Pero Si metía ese gol El que estaba fuera Era Estados Unidos Resultado cambiante El mundial se pone hermoso Etapa de definiciones Así mismo está la cosa Un gol de Irán Cambia todo Y lo va a ir a buscar Desde el fondo del arquero Veinaban Juega para que la tenga Hosseini Abrió la pelota Para Ajozafi Va el capitán Godos Descargo para Carimi Godos Y Bayrán Muy bien Sargent Test Pelota para Musa Va el 6 20 añitos Está cumpliendo hoy La salida Desde el fondo De Estados Unidos Lo marca Carimi Está hermoso Señores Pelota afuera Salió McKinney En Estados Unidos ¿No? Porque está Musa Sí, McKinney Salió McKinney Salió McKinney Le faltaba notar Acosta con la 23 Tiene 27 años Y se retira McKinney Para formar una mitad De la cancha Con Musa Y Adams Habla Queiroz Con sus colaboradores Ahí está Acosta Acosta para Robinson El cambio con Dest Funtió la pelota Recuperando la mitad Del campo de juego Carimi Descargó hacia atrás Para por el Angie El toque para Sotaladi Abrió para Ajozafi Recibiendo el balón Godos A Ajozafi Toca para Godos Corre Godos A Marcardes La va a dejar salir No Tocó la pelota Atrás Largo envío Corriendo Huea Falta Lo estaban agarrando Sí señor Después de Purilanchi Tiene que cerrar El partido De Estados Unidos Ya le pasó Hay una vibra Mientras Purilanchi Lo agarra Huea De lo que le pasó En el primer partido Un dominio parecido Al de hoy Con una intensidad parecida Ganando 1 a 0 Y no va que te aparece Un Gareth Bale Para hacer un gol Después de más de 60 años Para Gales En una copa del mundo Y les empatan El partido Bueno Tiene que cerrar El partido Porque hace un gol Irán y se queda Fuera de la copa A Estados Unidos Con lo bien que ha jugado Mano Mano Ah falta fue O Mano No fue Mano Claro que sí Mirá que tiro libre Que tiene Estados Unidos Mano 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 directamente Se queja Sargent La mano de Ramin Bueno No está Pulisic El que le pega bien A la pelota parada Pero le sobran jugadores Para intentar Tampoco McKinney El volante de la Juve Sí Hay un jugador de Estados Unidos En la Juve Otro en el Chelsea Dos en el Leeds Mirá vos Acosta En el Milan Se hace cargo Y es zurdo Recién entradito Para pegarle esa pelota Y tiro libre Para Estados Unidos Volante del campeón De la Liga El grupo A Ya está cerrado Países Bajos Se metió en octavos Como líder Senegal Eliminó Ecuador Se metió en octavos Como segundo Se cruzan Se cruzan con los De este grupo Por ahora Inglaterra Va con Senegal Estados Unidos Irá con Países Bajos Pero a esto Todavía le queda Un gran partido Musa quiere Acosta Se hará cargo Te diría que Me parece Se apodero del tiro Libre Va Musa Musa Por arriba El travesaño Que hizo el festejo Del gol De cumpleaños Si pero le dio Con cara interna No le dio rosca No hizo que la pelota Baje Lejos verdaderamente Estaba demasiado cerca Del arco Es una obra maestra Que bien Taremi Taremi Lucha todo Si todo Pero Adams Que se mete entre los centrales No discuta con el soldado Que dejó lastimado Medio Irán Ahí saque de costado El lateral A Khosafi El capitán Para mandar la pelota En forma de centro Allá irá a buscar El equipo de Keynos Se camela Para que no se patine Hoy dos cambios más En Irán Se viene Torabi El 16 Se pone lindo El partido Todavía le queda Un tramo Hermoso Largo Va al lateral Pilo el centro Arriba de cabeza Para sacar la pelota Musa Buscando la pelota Hosseini Largo en vivo El cambio De Ramin A Khosafi Godos De cabeza Karimi Godos Kevin bajó Karimi Atención Le va a pegar Le dio al arco Arriba el remate De Sotoladi Bueno Mejoró mucho En el segundo tiempo Este Mejoró En el primer tiempo No había podido contener Con superioridad física Estados Unidos Y ahora Es a Tolagi Remata de media distancia Se pone más presente Torabi Con el 16 Se va Galizade Mirá Uno de los que me gustaba Sí Simplemente se acerca Sí Golizade Golizade afuera Y Hagi Zafi El número 3 Y el número 17 Afuera Los que ingresan A ver qué pasa Hay algunas dudas Ahí A ver No Cambió No 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 Sale el 21 Error de la televisación local Qué problema que tenemos Y ahora qué hago Yo taché Y yo taché todo Se va Ahmad Tengo todo tachado No importa Le quedan 20 minutos Al partido Y Jalali El 25 La otra modificación Abdullah Jalabi Ahí va el 25 A ver Y este sí Se va al 3 Jalali 25 Por el 3 Que era el volante izquierdo Sí Y el otro Repetímelo Porque Torabi El 16 Y entre tanto Tachón Ya te voy a agarrar Quién se retiró Y no Y se fue el 21 El 21 Buscalo Está jugando al bingo La pelota No tengo 21 La tiene Sargent La pelota que le queda En la mitad de cancha Viene buscándola Robinson El otro El otro volante central Sí Correcto Ahmad Es el que se retiró Está bien el 21 El pelo está a su largo La tiene Wea Ahmad Nuralali Nuralaji Te falta Te falta bingo Bati Balón La toca La atrás Entre que hay 5 cambios Los apellidos de los iraníes Y que lo pone mal La televisión local Dificilísimo El pelotazo largo Dest Que canchereó La dejó pasar Ahí saque de costado Para Estados Unidos El técnico lo felicita La canchereada Sí, sí El lateral Se movió el banco A ver cómo reacciona Cómo entran Ahí corrigen Se fue Nuralaji Como dijimos recién Sargent Tocó la pelota para Dest Pelota afuera Lateral para Irán Gana Estados Unidos Por 1 a 0 Y ahora este es el lateral Izquierdo El que va a sacar Halali de un lado Y Ramin del otro Ali Karimi Queda en la mitad de la cancha Con Esatolaji Se mezcla Torabi Y adelante Godos Con Taremi Arriba Para buscar la pelota Karimi Marcando en el fondo Tocando la pelota Costa La juega para Team Rim Acá está Musa Este es Dest Va a ser Gino A la marca Venía Karimi Toca para Team Rim Y Estados Unidos No sabe otra cosa Que avanzar Y allá va Y la tiene Team Rim Y tocó para Que la venga a buscar Aronson Hasta ahí llegó Y arrancamos Y nos vamos Con Taremi Para el otro lado Y allá viene Taremi Abriendo la pelota Para Golizade Arco Aronson El rebote Taremi Que las pelea todas Resultado corto Final incierto Se pone apasionante El cierre De esta fase de grupos Inglaterra Juega con Senegal Quien juega Con Países Bajos Por ahora Estados Unidos Pisó la pelota Pero si hace un gol Irán jugaría Contra Países Bajos La quiso saltar La pisó Uy Esa rodilla Dios mío Pisó la pelota Con la parte delantera De la planta del pie Con los tapones de adelante Uy Mirá esa rodilla Como se va para el costado Uy Y ese movimiento Totalmente antinatural Que es lo peor Que le puede pasar A una pierna firmada Con todo el peso del cuerpo Ahí los tres Alexi A Lala Y los iraníes Más serios Porque Están a 16 minutos Más a la crán Que Lala A 16 minutos De quedarse afuera Mirá El tobillo Se agarra Sargent Queiroz llama Más cambio Preparada la lapicera ¿Cómo más cambio? Y no sé Están llamando gente Acertemos ahora Que tengo un bolón Que acá ¿Cuántos cambios les quedan? Eh El público lo entrega todo Irán Ahí está Chin, chin, chin Irán Mirá de nuevo No, esto es tremenda Salta la bola Sobre el Berratti iraní Ahí lo tenés Al Berratti iraní El número 19 Mahid Hosseini Y una jugada Feísima de ver Ahí se toca más el tobillo Que la rodilla Por suerte Sí, sí, sí La tobilla La rodilla Perdón Se le mueve Hacia un costado Le oscila Pero evidentemente El dolor lo siente En ese tobillo Bueno Ahí le hacen el clásico Movimiento también Del tobillo El estribo A ver si aguanta O no Recordemos que Pulisic Se fue lesionado El autor del gol Por el golpe que Se dio con el arquero En el momento El mismísimo momento Del gol Del único del partido Parece que Sargent Va a seguir Ahí se está retirando Va a quedar con 10 Por el momento McKinney que viene En costado Para dar una indicación A Tim Rim El partido está detenido Se vienen dos cambios Me parece En Estados Unidos Se pasa la data De Junín Martín Miguel Las medias rotas De Musa Hay como una creencia De que mejora el rendimiento Darle aire Por eso hay varios jugadores Que tienen Pequeños agujeritos En sus medias Ya la rompen No la tenía yo No tenía el dato La tiene Karimi El toque al medio Jugando la pelota Sotaladi Va Irán El balón A la derecha Arrancó con todo Y jugó el pelón Para Godos Viene Godos Marcó justito Adams Musa Trabando y poniendo La pierna Para buscarla A la pelota Torabi Que ingresó hace un ratito Uepa Duro Lo voltearon Aronson Juega bien El chico del Leeds También Entró por Pulisic El Berra tiraní Ve tarjeta amarilla Sí Juega bien A la pelota Aronson La verdad que es difícil Entrar por una estrella Del nivel de Pulisic Que cada vez que agarra La pelota Gambetea Va para adelante Pero ya en la primera Puso un jugador mano a mano Acá buen control La bola arriba Uy Rodilla con rodilla Y es un mundial Y te estás quedando afuera Es pelota vos hombre Y te digo algo más Y es un Irán-Estados Unidos ¿No? Que hasta acá Fue solo un partido de fútbol Entra Wright El otro delantero Que tenía Estados Unidos Que cambió mucho delantero Porque no tiene efectividad En ataque Solo dos goles En la copa Con buen juego Con posesión Con criterio Ahí está Wright Salió el Colorado Golpeado Lastimado La verdad que se fajó Con los centrales Es un juego físico tremendo Y entra Wright A la cancha Es impresionante Mirá Hashi Wright Mide 1'93 Tremendo Tiene 24 años Y juega en el Antalya Sport El equipo de la ciudad balnearia De Turquía El cambio en la salida Se viene por esa pelota Pero Ilanshi Se la juega Irán Queda con poca gente En el fondo Ahí está Con la pelota Halali Falta contra Halali Fue de Musa Tiro libre para Irán La pelota está en el movimiento Ahí está Es la delantera Que había elegido Para el primer partido Con Pulisic más atrás Y los tres volantes Musa, Adams y Makini La salida Joseini Abriendo la pelota Para que la tenga Rami Largo pelotazo Y atención A correr Se viene por ese balón Iba el 16 Que entró Torabi A la cancha Hasta ahí llegó Está lindo el final del partido Torabi Tocaba la pelota para Godos Balón afuera Al piso Iba con todo Torabi Ah, entró Se fue Golizade al final Entró Karim Si me permite Estoy mirando un poco Las llaves Inglaterra tiene Senegal Sí Rival No hay que subestimar a nadie Es preocupado Por él Pero después Tiene los que salgan De La competencia entre El grupo de Argentina Y el de Francia ¿No? Si Argentina sale segundo En su grupo Podría ir por esa llave De Inglaterra a Senegal Para el cuarto estoy hablando ¿No? Sí Me vas a volver loco Mientras se arme la llave Son posibilidades solamente De qué lado de la llave Queda cada uno El Marín Metiéndole todo el cuerpo Para que se queje El público iraní Vos me vas a volver loco Es nuestra primera vez Y me vas a volver loco Yo te digo Que Inglaterra va con Senegal Con lo de Polonia Por el lado de la llave De abajo Pero yo no doy más Con lo de Polonia Y vos me metés en cuartos Con Inglaterra No, no te meto en nada Digo, y en el siguiente Si pasara Senegal Se enfrentaría con los que vienen De nuestro grupo Y del grupo de Francia Sean quien sea Hay salida para Estados Unidos Qué lindo está el Mundial Estamos a cuánto ¿Qué hora es acá? Y acá las 12 menos 18 minutos Ya nos estamos metiendo El miércoles Gran transmisión De la televisión pública 6 menos 18 minutos En Buenos Aires Y en toda la Argentina Enorme cobertura Para mañana El gran partido Con el relato De Pablito Giral Lo elegiste el primero Lo elegiste el segundo Lo vas a acompañar En el tercero Buscando la clasificación Octavos Dominando la pelota A la mitad de cancha Irán Se viene Irán Se viene Irán El balón que vino Para Jalali Jalali Falta Tiro libre Se viene Irán Tiro libre para Irán Lo reta el árbitro español Antonio Mateu A Musa Primero la falta De Huea Y después Musa Lleva la pelota Pelota parada En tu área Faltando 10 minutos Irán Y una oportunidad Godos va a hacer La pelota parada Godos para pegarle Allá irá Irán Donde está Taremi Ahí está el 10 Karim Que recién entró Por Golizade Atención Todos para pegarle Suárez Otro cambio El lateral derecho Con madre De Países Bajos Entra otro Marcador central Va a armar una línea Con tres centrales El técnico de Estados Unidos Zimmerman Otro valor que juega En la liga local Zimmerman Y Moore A la cancha Salió Dest Y sacó un delantero A defender A quedarse Con tres centrales Un solo delantero Que es Wright Todos a cabecear Y otro cabeceador Como Zimmerman Junto con Tim Rimm Godos para pegarle Va al centro Vino al segundo palo Arriba Para defender La pelota Wright Que mide 1'93 Otro centro Buena Arriba Para acercar Turner a la pelota ¿Qué pasa? ¿Qué pide? ¿Nos vamos a salvar? No, me parece que no Viene Musa Musa La tiene Musa Le quedó muy arriba El balón ¿Qué cerquita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mano Tiro libre por Irán A verla A ver el centro Pero Irán Le está cascoteando El área El área con tres centrales Grandotes Igual se la queda Turner Carter Vickers Ah Alguien a mano El Mur Y Zimmerman No No, no Del delantero Irani Ah, mirá que mentiroso De Karimi De Karimi Y se la pide para el otro Amarilla Al técnico Alguien del cuerpo técnico Tres centrales Carter Vickers Rimm Los que salieron a la cancha Más Zimmerman El que se había quedado afuera Muro de lateral Por un lado Robinson del otro Quedaron Musa Adams Acosta De punta solamente Wright Y Aronson Un poquito más atrás Irán y la pelota parada Últimos ocho Y el descuento Pablo Y se viene todo Irán Relata Pablo Ladaga Ahí saque de costado El partido En donde se juegan cosas Por ahora Estados Unidos Se mete en octavos La juega por Ilanshi Mirá uno solo adelante Y todos a defender Va el pelotazo Arriba Mur De cabeza Pero se la bajó A un costado No le quedaba a Halali Que entró bien el 25 Halali El lateral Es Atoladi El centro para Taremi Arriba El arquero para quedarse Con la pelota Turner Pero a decir verdad No ha tenido mucho trabajo Turner Son unos centros No tuvo que resolver Alguna jugada muy complicada Acá de vuelta Repiten la jugada De la mano Es mentiroso No pasa nada Y la pide Mirá Y bueno Le dice que es del otro Estás quedando afuera del mundial Pablo ¿Qué querés? Pero ¿Cómo le dicen en Irán? Pinocho a este La pelota que viene Buscándola Adams Venera de VAR Pedir estas cosas Parece un poco inocente Balón al medio Jugándola Es Atoladi Se viene Irán Allá la tiene Halali Mal pelotazo Eso no Tocó cortito Devolvió a Godos Viene para dominarla nuevamente Halali Al medio Abriendo la pelota Para Ramim Ramim Tocó para Karim Va al 10 No Este es el 16 Cuando Torabi Es Atoladi La pelota a la izquierda Por Ilangi Cabeza levantada ¿Dónde está Taremi? Abriendo el balón a la derecha Que lo busquen al 9 Para pegarle Es Atoladi Tocó de zurda La descarga para Taremi Viene Taremi Taremi Hasta ahí llegó Saca la pelota Tim Rim Es Atoladi Busca la falta No existió Bien por el español Adams No la pasa bien Estados Unidos De atropellada Quiere ir No más Irán Marca en el fondo Hosseini Hosseini Alón afuera A Irán Pero Estados Unidos Luce como un equipo frágil Por eso armó una línea De tres centrales Bien fuertes Bien firmes Bien grandotes Para que no lo pasen por arriba Con la pelota parada Y el cabezazo Y para que no lo desborden Está Moore de un lado Y Robinson del otro Estados Unidos Defiende la ventaja mínima Ya quedará tiempo Para corregir La falta de gol Dos goles En los primeros tres partidos Último cinco Está pasando de fase Jugaría con Países Bajos Pero Irán está a un gol De eliminar a Estados Unidos Y pasar Jalali Balón atrás Acá la tiene Por el Angie Abrió la pelota Para Ramín Viene Ramín Al medio El toque de Karim Devolviendo la pelota Hacia atrás Para Hosseini E hice bien Irán La pelota abierta Para Jalali Va Taremi A buscar al área Jalali Toco para Godos Aguanta el 14 Juega la pelota Nuevamente Para Jalali Irán busca Tiene paciencia Se ha apoderado El balón ahora Balón que viene Para buscarle Josseini Estamos viviendo El mundial De la televisión pública Se define el grupo Corre por esa pelota Ramín El 23 Ha jugado bien también Sí, bien El lateral En la marca Y la proyección En el segundo tiempo En el primer tiempo Irán no propuso nada Y en el segundo Estuvo obligado a salir Acá está con la pelota Godos Va el 14 Viste que de pelota Tengo el papel Escuchame la cosa Mirá que mal Mirá como regala La pelota En este momento Del partido Con un envío frontal Anunciado Sin receptores Nadie le amagó Un paso Una diagonal Y la soltó Para que Turner La tenga un rato Entonces Inglaterra Va con Senegal Sin duda ¿Quién irá Con Países Bajos? Por ahora Estados Unidos ¿Qué te digo? Me gustó mucho más Que Países Bajos En la fase de grupo Pero No hay que subestimar a nadie Y menos A los grandes equipos Se viene con esa pelota Ray Barra Mirá el cañito Que tiró Que bien Pelota en el área Va a Estados Unidos Para liquidarlo Acá está Costa Tocó atrás Y saca Revienta la pelota Jalali Viene Taremi Para buscarla Acá está El 9 Toca Taremi Balón para Jalali Lo pide Karim El 10 Abierto a la izquierda Tocó cortito al medio Dominando la pelota Karimi Karimi abriendo la pelota Por la derecha Para el 10 Se frena El toque del 16 Torabi Torabi para Karimi Se viene Ramim Se pasó de fuerza Y claro No sabía Lo que pasaba atrás No sabía Igual pide disculpas Porque Sacó una pelota Que Grito mediante La bajaba con el pecho El centro Atención De por el Ange Arriba Tim Rim Sacando de cabeza Se van a adicionar 9 mínimo Este es Zimmerman Son iguales El 3 y el 13 Los 2 rubios Los 2 con colita Los 2 con barbita Muy confundible Pero uno tiene botines blancos Ya lo calé Ese es Zimmerman Viene dominando el balón En el medio Soto Ladi 9 mínimo Avisale al gallego Dale El pelotazo largo A buscarla a Halali La tiene Halali Lo empata O no lo empata Irán Va Halali Al piso Con todo amor Ahí saque De costado Para Irán Están quedando Afuera del mundial Canani recibió Una amarilla Estando afuera Y por eso Esa cara de tristeza Se entró al área Atención Un diestro Para cerrarla ¿Esto tan corta? Ahí le estaba Torabi Que la venía a pedir También Karim Van a más godos El centro al área Bueno Zimmerman que se chocó a uno La pasada De Irán Sale Stingrim Para pegarle esa pelota Balón que viene Para buscarla En la salida Aronson La marca Derramín El balón afuera Una carambola Con golpe en el micrófono De campo de juego incluido Bien Aronson Ocupó el lugar De Pulisic Bien Tratando de ir Tuvo la pelota Metió alguna bola profunda Mostró habilidad No le pesó Ese lugar Una pérdida Muy importante Para Estados Unidos Se le va a su mejor jugador Pulisic Y se lastima increíblemente En la jugada del gol A los 38 de juego Ahí tiro libre Para Estados Unidos Va a descansar un ratito Estamos ya A los 44 minutos Veremos cuánto Va a agregar El árbitro del partido Ay que se quiere quedar Un ratito ahí La quiere tener Busca la falta Trabadísimo El partido En este final del partido A ver A ver Cuánto adicionan A ver 8-9 Hágan sus apuestas Señores A buscar el balón Ray Saca la pelota La revienta En el fondo El toque al medio Se viene con ese balón La domina la pelota Feria Musa Hasta ahí llegó El pelotazo largo No Cualquier lado A buscar el balón Viene En el fondo Turner Para quedarse con la pelota Que Hirose está como loco ¿No? ¿Eh? Está esperando a ver cuánto marcan Ya estamos en tiempo adicionado Adams Marcándola en el fondo Sacándola por Ilanshi Balón que le queda para Ramin Ramin que la juega al medio Para que la tenga El Sataladi Corre para buscarla Nuevamente Hosseini Abierto lo tiene A Halali Ahí está recibiendo A Halali Bayran La tiene Halali Algunos jugadores Están muy... 9 acertó 9 Dame la mano Algunos jugadores Muy cansados realmente Lo veo a Robinson Que no fue más al ataque No da más Musa está cansado También el chico Que hoy cumple 20 años Agotados varios En Estados Unidos Y a Irán no le queda resto Para ir a buscar el gol Que necesita Para seguir en el Mundial Beirabán Ramin La descarga hacia atrás La descarga hacia atrás La pide Sotoladi Sigue con el balón Karimi Balón a la izquierda Godos Viene Godos Jugo para Halali Va Halali Ahora el 25 Centro de sur Es buena Arriba Simmel Para sacar la pelota De cabeza De cabeza Vuelve Jalali Es todo de Irán Y allá va Irán Lo tiene que empatar Para meterse en octavos Jalali Jalali Tocó la pelota Buscó la falta La quiso inventar El número 18 Karimi Balón afuera El árbitro no compró Nuevamente Jalali Entró bárbaro El 25 El partido Va Jalali Ahora sí Falta Tiro Libre para Irán Qué pelota parada Porque no es un córner Es desde Más atrás De la línea del área Musa inocente Le apoya el brazo Le permite construir La falta Indicaciones Porque van todos Todavía no va Veirán Band Pero la próxima Mirá Le va a pegar Ramín Un diestro para cerrarla Se van a ir Todos corriendo Hacia el área chica Cuando la cierre Karim Buscando que la peine Uno propio O un rival También vale Ahí están Los iraníes Ramín para pegarle Y lo va a cerrar Irán a la carga Es ahora O nunca Me parece Va Ramín Vilo al centro Uy Qué cerquita Que pasó Ese cabezazo Ah bueno Sufre El público De Estados Unidos ¿Quién fue Purilanchi? Purilanchi ¿Fue no? Se tira En una palomita Me parece que Rosen Adams ¿Podría ser Tiro de esquina? Sí Pareciera ¿no? Sí señor Purilanchi fue nomás Muy bajita La bola Le quedó muy incómoda Pero era esa La idea Tirarla cerca Del área chica Para remeter Y agarrar Estados Unidos Retrocediendo Arco Qué cerquita Que estuvo Irán Recién Queiro ya No da más Turner para pegarle Va el arquero Largo pelotazo Se termina el encuentro Se fueron Tres de los nueve Marca Joseini Toca para Purilanchi Jalali La tiene Jalali Va al 25 El toque cortito Venía Taremi Que vino a tomar Un poquito de agua Le tiró el gemelo Ahí saque de costado Para Irán Ya no hay más cambio Hay que entregar Lo que queda Ya venimos con la tarde Del mundial Con Pablo Giral Con Miguel Osobi Pegadito al partido Tenemos el programa De todas las tardes A las 6 de la tarde Repasando lo mejor Del día Y por supuesto Con toda la data Con Sofi Martínez Respecto de la actualidad Argentina El equipo que va a poner Escaloni Y el partido de mañana Así se vive el mundial En la pantalla De la TV pública Termina esto Y te quedas prendido En la tele Buscando la pelota Purilanchi Largo envío Balón que pica Y se pierde por un costado ¿Cuánto van? 49 de 52 Le quedan 3 No, estoy haciendo malas cuentas No, 54 Hice malas cuentas Y bueno Lo mío no es la matemática Mati No Yo pedí 9 Si yo pedí 9 Te lo dieron Y el gallego me lo dio Ahí saque de costado El lateral Para mí Irán Se va a ir a buscar el empate Y va a tener una Y va a tener una Y se viene por ese lado Godos ¿Qué pasó? Se le fue Hasta el final Adams Que jugador completo Juega en el Leeds United Tiene 23 años Quedó amonestado Después de este partido Pero un valor clave Es el capitán de la selección Con solo 23 Lo buscó el periodista Irání en la previa Tratando de hacerlo pisar el palito Contestó con una madurez Con una altura notable Como la que tiene jugando Dentro de la cancha Acompañado por Musa y Makini Una mitad Realmente de calidad Y mucho despliegue físico Cerrando una fase de grupos buena A Estados Unidos Pero en el debe Figura cerrar los partidos Hacer más goles Definición Le quedan 4 minutos Al partido Se va del Mundial Irán Estados Unidos Se mete en los octavos El balón que viene Para Jalali Enganchó Marca Musa Falta Lo tomó de la camiseta Será amarilla Y encima Le da la posibilidad De ganar unos 45 segundos Más o menos Porque se va a quedar ahí Musa La impotencia En el gesto De los iraníes Jalali Que entró bien Pero perdiendo La pelota Prefiere la amarilla Que entregar un contraataque Y darle tiempo A Estados Unidos Para pensar Y adelantar Todas sus líneas Mirá Se van todos para arriba Acá está el Marín Para pegarle Carter Bickers Qué miedo Le va a entrar fuerte y largo Está ganando Con el gol De Pulisic Que se fue lesionado 1 a 0 Estados Unidos Tenía que ganar Para meterse en octavo Lo está logrando El toque de Acosta La jugó mal Largo pelotazo Ya no da más Taremi Arriba Simenman Saca de cabeza Marca en el fondo Juega Esa Toladi Largo pelotazo al vacío Tinrim La va a dejar correr Lateral para Estados Unidos En la salida defensiva Últimos dos minutos y medio Acá está Robinson Que ya no pasó más Agotado quedó Pero el primer tiempo De este lateral izquierdo Muy pero muy bueno Juega en el Fulham También Con mucha velocidad Y con mucha técnica Pelota que viene Dominando la de Sotoladi Juega la pelota Para Ramín Ahí está Beirabán Le va a pegar El trapito iraní Largo pelotazo Arriba de cabeza Saca el gigante ¿Cuánto mide este? Este mide un 95 por lo menos Es más alto que el otro Otra vez de cabeza Es una jirafa Saca todo Arriba viene para dominarla Agotado Revienta Saca Amor Viene para buscarla Nuevamente Joseñi Toca la pelota para Jalali Balón que va Recibiéndolo a Karimi La perdió Ray para buscarla Jalali para ganar Se le va el partido Irán Se le va el mundial Irán Último minuto y medio Ya se viene la tarde del mundial Ya se viene Pablito Giral Con todo lo que quedó En la jornada Y lo que viene De la Argentina ¿Querés saber Cómo va a formar El seleccionado argentino? Quedate la TV pública Arriba para sacar La pelota nuevamente Y cabecea todo 1.90 1.90 1.90 Pero los tapones son largos La pelota que la tiene Jalali Al medio Godos El toque atrás Joseñi Largo arriba Arriba de cabeza Atención Mataremi Ay, 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 ay Le piden penal Le piden penal Nos vamos a salvar Nos vamos a salvar La pelota le pasó Entre las piernas A Turner Como sufre Estados Unidos Sakamur Te dije que le iba a tener Irán Terrible Corre por esa pelota Ramín Pero saca el lateral Ramín Ay, ay, ay No, no, no A ver A ver, a ver La repe fundamental La bola larga El cabezazo No hay offside El agarrón del Marín El agarrón del Marín Es penal, eh Es penal El manotazo De Carter Mano izquierda Sobre el hombro De Tarimi Lo tira al piso Ay, ay, ay Qué va a decir el bar Si lo llaman al árbitro Altas chances Es penal Los iraníes En qué idioma Le estarán hablando Al árbitro español En el idioma Universal de las señas Para que me llamen Le agarra el hombro izquierdo Acá, mirá La mano La mano izquierda Sobre el hombro derecho Es leve, te digo, eh Es leve Es de interpretación A ver qué dice el árbitro No, no Nada, nada, nada Nada, nada Uhhh Qué final Qué final Empezó este mundial, eh El de los finales así Agónicos Largo pelotazo Va por más Irán Saca Moore Revienta la pelota Se cumplen los nueve Que agregó Lo va a liquidar Estados Unidos Se viene a Aronson Toca para Ray Ahí va a definir Le dio Si débil La pelota a las manos De Baila Van Sale el arquero Una más para Irán Largo pelotazo Va a Tarimi Salta Arriba para sacarla Para despejarla Cartel Baker Balón que le queda Para En la mitad El Sato Ladi Abrió para Ramín Ramín al medio Karimi El Sato Ladi Le pasó de este lado Para buscarla también Por el Ángel Viro al centro Se tiró todo Se tiró todo Señores Dejó todo al final Se acordó tarde No propuso nada Cuando Pulisic Consiguió el gol Irán se acordó Que tenía que ir A buscarlo Para poder pasar Y Estados Unidos Con un juego bárbaro Con mucha juventud Con muy buena técnica Con una idea definida De juego Con volantes dinámicos Que pisan las dos áreas Con un crack Como Pulisic Y una deficiente Zona de definición Convirtió el gol Y se apagó Con eso le alcanzó Dos goles En fase de grupo Para salir segundo Y quedar en la llave Frente a Países Bajos Inglaterra Senegal Países Bajos Estados Unidos Se arma la llave Se arma la tanda En la televisión pública Y ya volvemos